Música Ya abrimos esta edición de GPS con lo que está pasando, el movimiento que hay en el gobierno después de la salida intempestiva, violenta, más rápido que un round de kickboxing, todavía flota en el aire el polvo del terremoto que se desató ayer cuando por la mañana Cristina Fernández de Kirchner puso en un tuit lo que había pasado. Ahí se supo que era desde el propio Ministerio de Desarrollo Productivo, el Ministerio de la Producción a cargo de Matías Culfas, que había salido un off the record en WhatsApp, se quisieron hacer los misteriosos, pero lo mandaron por WhatsApp y eso fue publicado por La Nación y por Infobae, y ahí decían una serie de cosas que iban contra funcionarios de Cristina. Después les vamos a contar el detalle de quién decía la verdad y quién mentía, pero también las consecuencias legales que va a tener esto, porque ya la oposición está diciendo que hay que abrir una causa judicial a ver quién tuvo razón, si lo que decía Culfas a través del off the record era verdad, o si lo que decían los funcionarios de Enarsa era verdad. Pero fue todo muy rápido. Más adelante les vamos a contar cómo fueron los actos y cómo terminó volando por los aires uno de los ministros preferidos del presidente Alberto Fernández. Hay que recordar que muchas veces Cristina había atacado a Matías Culfas. Primero diciendo que en tanto que él era el que estaba en su organigrama, estaba la Secretaría de Comercio Interior, la que tenía que pelear para que no se remarcaran los precios. Bueno, Culfas no hacía nada. Recuerden que en el Chaco Cristina había contado que Culfas, cuando Hernán Lester se fue a reunir con él, le dijo no, 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 mirá, nosotros vamos a tener una política de diálogo con los formadores de precios. Bueno, no le fue muy bien la política de diálogo porque los que más remarcan son los formadores de precios de alimentos, pero Culfas siempre insistió en que había que dialogar, había que dialogar, y este es uno de los motivos fuertes de pelea con Cristina. Pero siempre Alberto lo había bancado, hasta que sucedió la torpeza política inmensa que cometió Culfas ayer a través de un vocero, esto ahora lo vamos a ver si podemos saber quién fue el que difundió esto, que generó que en menos de... ¿Cuánto? Seis horas más o menos, Alberto lo eyectara del gobierno pese a ser uno de sus ministros preferidos. Esta sucesión rápida nunca fue imaginada, porque recuerden que en estos últimos tres meses Cristina mandó cartas, hizo discursos, los cristinistas hablaron contra los funcionarios preferidos de Alberto Fernández y Alberto no entregó ninguno, hasta que pasó lo de Culfas. ¿Por qué? Porque la manera en que Culfas lo dijo, esto iba a generar un problema grave porque era el propio gobierno en que quedaba salpicado de corrupción, no eran solamente los funcionarios de Cristina que estaban haciendo la licitación del gasoducto que viene de Vaca Muerta. También hay que entender por qué es tan importante este gasoducto, porque es el gasoducto que va a permitirle a la Argentina y al próximo presidente tener autoabastecimiento energético, poder exportar tal vez energía a los países limítrofes. Por eso hay tanto interés y por eso hay tanta plata en juego. Pero le voy a pedir a Rosario Ayerdi, nuestra colega de A24, que ayer fue la que dio la primicia sobre la salida de Matías Culfas del gobierno, que me ayuda a entender qué pasó después, porque todavía flota el polvo de la pelea. Rosario, ¿cómo te va? Todavía flota, Rolo, ¿cómo andás? Buenas noches para todos. Sí, sí, todavía flota y hay mucha inquietud en el gobierno por esto que vos decís. Porque la verdad que el off fue una anécdota lo que pasó. Obviamente que es la torpeza que termina finalmente haciendo que Matías Culfas se tenga que ir del gobierno. Pero acá la discusión que queda es esta bandera que Alberto encima quería tener de su gestión, que era el gasoducto Néstor Kirchner, que era una bandera para Alberto Fernández muy cuestionada. Y eso es lo que a Alberto Fernández no le perdona a Matías Culfas. O sea, nada más ni nada menos que decir que armó el kirchnerismo una licitación a medida de Techín. O sea, poner en cuestionamiento este gasoducto que ahora nos estamos enterando que a pesar de los spots, a pesar de las publicidades y de los anuncios, no estaba en marcha. No, claro. Mirá, yo acabo de estar en Vaca Muerta esta semana y después lo voy a contar más adelante. No, no está en marcha. Recién ahora están liberando y un día van a venir los caños y ahí va a arrancar. Pero, Rosario, a ver, ¿quién mandó eso? ¿Fue el propio Culfas el que escribió eso? ¿Cómo llegó eso? ¿Se sabe? No fue el propio Culfas. Lo envió alguien de su equipo de prensa, pero sí fue avalado por Culfas. Porque incluso cuando uno empieza a ver las horas anteriores que había pasado, Matías Culfas había dado una entrevista en donde dan los mismos argumentos, sin hablar de una licitación armada, pero viendo lo que explica Culfas, te das cuenta que hablaba exactamente de lo mismo, de sectores de la vicepresidenta que hicieron mal una licitación y por eso no se pudo avanzar con este gasoducto. Fue avalado por Matías Culfas. Por eso, finalmente, Matías Culfas es el que tiene que dar un paso al Estado. Pero era una torpeza política importante, porque estaba diciendo que el gasoducto, que en definitiva es una de las medallas que se quiere colgar a Alberto, estaba hecho a medida de un conglomerado monopólico. Terminaba en la justicia y terminaba paralizándose con un amparo eso. La verdad que iba a terminar en la justicia, además, después de esto. Ese es el enojo del albertismo también, que el propio Matías Culfas no le estaba tirando tiros al kirnerismo, a la propia gestión de Alberto Fernández, más allá de que sea conducida esta cartera por la Secretaría de Energía, por los funcionarios kirneristas. Es la gestión de Alberto Fernández que él intenta mostrar que, más allá de todos los errores de gestión que tiene, trata de ser una gestión transparente. Bueno, lo terminó diramitando un ministro propio, un ministro albertista. Esto no les preocupa igualmente la discusión en la justicia, porque creen que finalmente la causa se va a caer. Es un off. Matías Culfas seguramente que, además, Rolo, está en silencio absoluto. O sea, pasaron ya más de 24 horas. ¿Vos viste la carta de renuncia? No, ¿la de Culfas? No, no la vimos ninguno. Y también vimos un silencio absoluto de Matías Culfas, por lo cual estamos esperando que esto suceda. Más allá de esta discusión con Matías Culfas, creen que lo que va a decir en la justicia, que se va a tener que presentar, va a decir, bueno, yo no tuve nada que ver con esto, listo, y se termina un poco la discusión. Y le va a echar la culpa al güey Corneta que escribió el off. Pobre, ¿no? Porque lo más sencillo, quizás, e incluso muchos funcionarios albertistas que hoy dicen, che, basta Alberto de entregarnos a nosotros, dicen, esto se hubiese terminado si aparecía alguien, y decía, bueno, echamos a tal persona. Bueno, no, porque ese off fue avalado por Matías Culfas. Rosario, espera un poquito, porque quiero que me ayudes a entender otra cosa que pasó, y que la verdad que es otro dato urgente, del otro lado de la vereda, porque se conoció una carta explosiva de Gerardo Morales, el titular de la Unión Cívica Radical, el gobernador de Jujuy, un hombre que quiere ser candidato a presidente, contra Mauricio Macri, ¿no? Tomando distancia y criticándolo a Macri, en estos términos, si tu intención es romper juntos con el cambio para buscar un acuerdo con sectores de la extrema derecha antidemocrática, lo mejor es decirlo concretamente, porque lo acusó de denigrar a Hipólito Yrigoyen, una persona que entregó su vida por una mejor argentina. ¿Qué más sabes de esto, Rosario? Es así, bueno, porque Mauricio Macri había ido contra el populismo de Hipólito Yrigoyen, algo que enloqueció y enfureció al radicalismo. Gerardo Morales también es cierto, es que trata de posicionarse como uno de los candidatos a presidente, y le sirve también, ¿no? Esta pelea con Mauricio Macri, que es el dirigente del PRO, que también está tomando mucho protagonismo, pero ahí la discusión, y que la verdad que se va a dar, me parece de manera muy profunda, el año próximo, tiene que ver con, dejemos de pensar en que tenemos que ir hacia la derecha, dejemos de pensar en que tenemos que sumar a los liberales, porque nosotros nos vamos, y esto es lo que está diciendo Gerardo Morales, dejemos de discutir esto porque nosotros si no... ¿Nos vamos o vamos a un apaso? No, me parece que es más fuerte que vamos a un apaso, porque un apaso hoy están, o sea, lo que pasa es que vamos a un apaso compartiendo con diferencias, pero compartiendo algunos ideales, o sea, y la derecha nosotros no la queremos, o sea, y Mauricio Macri está mostrando que quiere ir hacia la derecha porque ve que ese es el escenario que más le va a convenir para no perder votos con Javier Milei, por lo cual, acá me parece que es mucho más profundo de discutamos en un apaso, el apaso ya está dada, Gerardo Morales quiere ser candidato a presidente, el radicalismo tiene fuerza para competir esta vez en 2023 con los candidatos del PRO, pero acá me parece que lo que se está dando, y se va a dar fuertemente una discusión en el año próximo es, se rompe juntos por el cambio o no se rompe. O sea, y se rompe el frente de todos o no se rompe, fíjate que el panorama es paralelo, uno le mira la viga en el ojo al otro, pero la verdad que los dos tienen problemas en las dos colisiones. Sí, y ninguno rompe pensando en que es necesaria la unidad, pero ¿qué pasa si finalmente uno, un partido termina definitivamente roto, o sea, ¿qué pasa con el otro? O sea, los dos van a llegar con unidad obligados, unidad por espanto, los dos partidos convencidos de que tienen que ir hacia ahí, me parece que había quedado claro el viernes también en el acto de Tecnópolis, se tiraron con buenos modales, digo yo, porque la verdad que cambió la actitud de la vicepresidenta, esta vez fue con buenos modales, pero se dijeron de todo Alberto Fernández y Cristina Kirchner, pero que había quedado claro que ese iba a ser el nivel de convivencia en este año y medio y que se iban a discutir. Lo que pasa es que del otro lado no tienen mucha convivencia para demostrar. Rosario, te agradezco mucho el contacto y nada, seguí disfrutando del domingo. Abrazo. Un abrazo. La información urgente nos lleva a algo que sucedió acá nomás, en la zona de Recoleta, uno de los barrios más caros de la ciudad, una pelea de indigentes, varios de ellos con antecedentes penales, los muchachos eran bastante pesados, y uno terminó asesinado. Doctor Natalia Nicodemo, ¿qué más se sabe? Orlando, buenas noches. Exactamente esta madrugada, cuatro personas tuvieron un incidente en la esquina de Libertador y Emilio Petoruti, donde por causas están investigando, discuten entre ellos, momentos en los cuales uno de estas personas saca un elemento punzante, esto se ve por las cámaras de seguridad, y agrede a otro en la zona del tórax. Bueno, a raíz de esto se desangra esta persona, falleció. O sea, quedaron las cámaras grabadas. Grabados. Se van del lugar las tres personas que quedaron con vida, se cambian la ropa, Rolando, pero igualmente por las cámaras se los pudo identificar, fueron detenidos a las pocas cuadras, son tres personas, obviamente... que ahí por donde pusieron la carpa, esas carpas que ponen cuando hay un cadáver, fue ahí en la calle. Justamente en la calle, se ven las cámaras en el momento en que lo... Esa zona es la cámara más antigua en la que debe haber en la ciudad. Sí, son tres personas que están detenidas, Esteban David Machado, 32 años, Fabián Maciel, de 29, Rubén Omar Detle, de 55. La víctima fatal, hasta ahora, no fue identificada a Orlando por la falta de DNI que tenía en su poder, pero están detenidas las tres personas, obviamente van a ser indagados, hay una causa obviamente por homicidio, interviene en la Fiscalía número 61, Martín Perrando, y fíjate vos lo destacable, que se encuentra una mochila en el lugar, se secuestraron tres elementos, que no es un tema menor, por un lado un celular, un iPhone X rolando, que fíjate que la dueña del teléfono llamó al teléfono, es decir, que era robado el teléfono. O sea, recién robado, a ver si estaba calentito todavía. Recién robado, exactamente. Se encontró también una lima, que presuntamente podría ser el elemento con el cual le causa la muerte a la persona, a la víctima fatal, y también encontrar un arma de juguete. Cuando la Fiscalía ve a estas tres personas... Sí, arma de juguete, que de lejos te digo... Sí, sí, y son tres personas que tienen antecedentes por robo, hurto y tenencia de drogas. Obviamente el hecho... Bueno, que este es uno de los problemas, porque la justicia suelta a los tipos por motivos o incondicional o porque cumplieron la condena, pero después, ¿a dónde? ¿Qué seguimiento hay? ¿Y qué oportunidad de laburo tienen esos tipos que no van a ser contratados en ningún lado? Muchos de ellos terminan en la calle y a su vez vuelven a convertir la calle en un lugar peligroso. Sí, estas cuatro personas, Rolando, se hizo un seguimiento de las cámaras. Esto pasó seis y media de la mañana, esta madrugada. Venían los cuatro caminando de la zona de retiro y tienen una discusión, entre ellos mismos discuten. Y andaban a saber si no peleaban por el botín. Exactamente. A raíz de eso se produce la pelea y la víctima fatal. Pero qué chito que vamos a tomar contacto con Gaby Prosper y a ver qué pasa en esa zona. Si son comunes estos ataques y estas peleas. Gaby, ¿cómo te va? Hola, Rolando. Los escuchaba atentamente. Recién estamos en el lugar donde encontraron el cuerpo del hombre que todavía no fue identificado, como ustedes bien lo decían. Y estamos en una plazoleta que está frente al Centro Municipal de Exposiciones, o lo que era el Centro Municipal de Exposiciones, a pocos metros de Plaza Francia. Y fíjate que este es un territorio, territorio indigente. Porque aquí también suelen pernoctar. Gaby, si levantás un poquito la cámara, ahí estás mostrando. Estás una cuadra de la calle Posadas, dos cuadras de patio Bull, Rolando, quiero decir, estamos hablando de los lugares realmente, de los más caros de la ciudad. Facultad de Derecho, el famoso puente peatonal sobre la avenida Figueroa del Corta. Es decir, estamos justamente en pleno Recoleta. Y te decía, Rolando, a pesar de eso, estamos en territorio indigente o de aquellas personas que están en situación de calle. ¿Por qué? Porque en estos arbustos, no solamente aquí, sino que se da también en Palermo, suelen esconderse o cuando tienen que hacer alguna necesidad o limpiarse, utilizan estas especies de laberintos hechos por ellos mismos, fíjense, aquí, justamente para colocarse allí y cambiarse la ropa, asearse. Y fíjate que aquí hay botellas de vinos, hay sandalias, es decir, es gente que aquí suele pernoctar. Fíjate, esta fuente que no está en uso también con alimentos, sandalias, zapatillas, es decir, suelen estar aquí. Por eso decimos que este era su territorio y se dirimió esta pelea, este conflicto fatal, justamente en este lugar que es habitualmente utilizado por aquellos que están en situación de calle o que están en el malvivir, como se dice habitualmente, que vienen de la zona de retiro, como bien decían, con botín y justamente aquí hacen lo que tienen que hacer o separarse las cosas que han robado para lo que le corresponde a cada uno de los que están en situación de calle, en este caso, del malvivir, o dirimirlo a puñaladas, como hicieron esta mañana bien temprano aquí, ¿no? Ahora, fíjate que ese lugar estamos hablando de que nadie los ve. Claro, los autos pasan rápido por alrededor y nadie se detiene en esa plaza, ¿eh? No, nadie. No, por supuesto, por supuesto. Pero te digo, Rolando, no es solamente aquí que se da esto de que utilizan justamente los arbustos, aquí estupido, el follaje, entonces se meten allí o hacen sus necesidades o se cambian las vestimentas o se hacen, utilizan estos lugares justamente para hacerlo fuera del alcance de la visión de las personas, por lo menos de las que pasan por aquí, porque como vos bien decís, prácticamente no se ven porque pasan automóviles permanentemente de los dos lados y además es territorio de estas personas. Tampoco es que un transeúnte que tiene que cruzar aquí le va a preguntar qué están haciendo. Y eso es lo que pasa siempre como que es la convivencia explosiva que se da cuando vos tenés un barrio de gente muy rica al lado de una villa, porque recordá que ahí cruzando la vía está la Villa 31. Acordate también que hace poco un indigente con problema de salud mental le partió un fierro en la cabeza de una mujer policía casi la mata ahí un poquito más adelante en Libertador y Salguero. Quiero decir, es una convivencia difícil. También desde la Villa 31 apareció que el pibe que terminó matando de una puñalada a una persona para robarle una bicicleta. Es una zona de esa convivencia difícil entre los contrastes sociales. Totalmente. Y recordá la situación del Malva, ¿no? Con aquel hombre desequilibrado que apuñaló al oficial, ¿no? Claro. De policía que se dio aquel debate de las Taser sí, las Taser no en aquel momento. Recordemos ese evento que también fue aquí a pocas cuadras. Por eso es que te decía y reitero este concepto, parece una plazoleta así nomás que está dispuesta en un centro neurálgico de la Ciudad de Buenos Aires como es la Recoleta, pero estamos hablando de que es justamente territorio de gente indigente, situación de calle o como estas personas que estaban en el mal vivir, ¿no? Como se dice habitualmente en el malandraje. Sí. ¿Alguien los conocía ahí? ¿Era gente frecuente que estaban por ahí? Porque las primeras informaciones dicen que eran gente que de Tigre, pero no se sabe si venían o ranchaban ahí. La víctima se supone que es de Tigre junto con uno de los tres detenidos. No se sabe la identidad todavía de la víctima fatal. Sí se sabe que dos de los tres detenidos tienen antecedentes por tenencia de estupefacientes y también por robos y hurtos varios. Por lo tanto, muy probablemente hayan tenido en sus manos un botín de temprano por la mañana y vinieron a dirimir justamente ese botín aquí así, a las puñaladas. Todavía hay restos del operativo policial y restos hemáticos también de sangre derramada aquí en el cordón como ustedes mismos pueden ver. La verdad que tiene el perfil de los cuatro porque los cuatro tenían antecedentes penales y diferentes edades porque iban gente entre los 30 y los 50 años pero es una de esas cosas, esos casos que más allá de quien haya sido que murió y quienes hayan sido los asesinos nos tiene que llevar a pensar cómo fracasa el sistema. la justicia hace su laburo un juez de ejecución penal considerará si el hombre que está preso tiene buena conducta o no lo dejan en libertad pero después una vez que un preso sale por las rejas de la cárcel con libertad condicional con pulsera con permiso nadie hace un seguimiento de ese preso y nadie se preocupa de qué va a hacer ese preso cuando vuelva y ya se sabe que las cárceles no sirven para gran cosa digo que son pocos los que se rehabilitan en la cárcel como dice la vieja constitución que deberían ser que las cárceles no son para castigo sino que son para rehabilitación entonces como en la práctica la justicia cumple su laburo se lava las manos lo manda el preso a la calle y a partir de ahí arreglate y en ese arreglate está que nadie estudia las condiciones sociales sociológicas en las que ese tipo sale salió de la cárcel después de haber sido en general no laburan no estudian son pocos los que el sistema los hace laburar y los hace estudiar cuando salen difícilmente vayan a conseguir un trabajo en blanco porque tienen antecedentes penales entonces les quedan dos caminos o van a vivir en negro y de changas y eso si tienen una familia que los reciba pero cuando no tienen una familia que los reciba cuando su mujer se fue con otro van a la calle o van a esta situación de indigencia y entonces en la calle ¿cómo arrancan? arrancan directamente robando miren les voy a contar una anécdota personal hace dos años fue que durante la pandemia yo volvía caminando y una señora me grita de atrás cuidado el celular efectivamente yo iba hablando por teléfono y había una persona que venía atrás mío y que evidentemente iba a robarme el celular bueno las mujeres después le avisan a un patrullero y lo detienen a este hombre el hombre había salido el día anterior de estar preso también por hurto entonces y vivía en una pensión y es eso salen entran salen entran hasta que cometen algo peor todos estos tenían antecedentes por robo que tenían antecedentes por delitos y si quiere menores y ahora van a terminar presos por un homicidio habrá que ver quién fue el que lo apuñaló discutirán entre ellos pero los tres ahora están presos por homicidio y si uno quiere decir bueno qué era lo mejor para estos tres lo mejor hubiera sido que alguien hiciera un seguimiento o hubiera algún sistema para entender que hay que tratar de reinsertar a los presos porque si no son un peligro cuando uno entiende cuando uno ve la plata que se destina a cada uno de los presos habría que llamar a los jefes de los servicios penitenciarios y decirles muchachos ¿ustedes se dan cuenta de la plata que están gastando para devolver a la calle a tipos todavía más peligrosos de los que entraron? porque ahí sí que uno dice es una estafa se gastan más de 100 mil pesos en cada preso por mes entonces ahí es donde nadie entiende y piensa el sistema completo lo que gasta un preso cuando está preso y lo devuelven convertido en un tipo todavía más resentido muchas veces violado dentro de la cárcel maltratado sin ningún tipo de oportunidad laboral y con el estigma que después de haber robado no va a conseguir un laburo en blanco la verdad es que el sistema no sirve para nada así como está no sirve para nada alguien debería replantearlo efectivamente en tiempos de desocupación y desempleo es difícil entender que hay que tratar de buscarle alguien tiene que haber una estructura de cooperativas o de contención para un tipo que sale para darle laburo pero hay que ser absolutamente pragmático si a estos tipos no se les da laburo cuando salen no se los encarrila primero no se los rehabilita de alguna manera a las cárceles para que cuando salgan no vuelvan a robar y cuando salen no se les hace algún seguimiento inteligente terminen convirtiéndose en esto van a la calle van a seguir robando van a seguir lastimando gente e incluso van a terminar ellos pasándola peor porque después van a ver lo que pasa en San Martín en la noche de cuando en la noche que va del viernes al sábado hubo tres muertes en San Martín tres muertes por ajuste de cuentas con tipos que o sea todos los muertos tenían antecedentes penales además está decirle que los que los mataron también tenían antecedentes penales y son escenas de ajuste de cuentas que todo lo que nosotros en estos años vinimos comentando de lo que pasa en Rosario queda pálido porque en una misma noche balearon a tres tipos mataron a uno a la tarde otro auto balea a otro y lo mata y lo deja le mete un tiro en la cabeza un auto que pasa le mete un tiro en la cabeza y todavía en la tarde a las cuatro de la tarde cuando están custodiando ese mismo lugar donde habían baleado a uno había dos patrulleros pasa una moto abre fuego mata un tipo delante de los policías les vamos a mostrar el video esto sucedió en San Martín ayer entonces hay algo del sistema carcelario del delito penal donde cada uno cumple con su baldosa cumple con su planilla se cuida el culo y le pasa la responsabilidad al que viene ahora cuando uno junta todas las baldosas se ve que el sistema completo no funciona y así es como un tipo entra por robo sale peor entra por un robo a la cárcel en lugar de rehabilitarlo sale peor cuando sale va a la calle cuando va a la calle arranca de vuelta con los robos y cuando vuelve a arrancar con los robos termina él mismo tal vez matando a alguien lastimando a alguien si se pudiera computar ese costo y se tuviera en cuenta que cada preso cuesta más de 100 mil pesos por mes alguien debería darse cuenta que el sistema está mal pensado que está funcionando mal pero por dónde empezar a modificarlo habrá que nadie tiene idea de cómo empezar a modificarlo por eso yo les digo que este caso como el de San Martín como lo que les voy a mostrar esta noche GPS sirven para entender que si uno da dos pasos atrás entiende que ahí están las fallas del sistema si uno se queda en la anécdota dice bueno se mataron entre ellos cuatro chorros pobres uno se mataron entre ellos por un celular le metió un puntazo en el corazón y marchó un chorro menos uno puede pensarlo de esa manera pero esta vez se mataron entre ellos y otra vez matan a una persona que no tiene nada que ver o un turista que está paseando con una cámara de fotos sacando fotos el daño que generan estos tipos que no son rehabilitados en las cárceles es infinito y si uno piensa que además se gastan 100 mil pesos por mes por cada uno de ellos cuando está preso la cosa es todavía peor Gaby ahí la gente camina tranquila digamos en esa zona es una de las zonas de Buenos Aires donde la gente camina tranquila si pero también en Orlando cae la noche el movimiento es cada vez menor la actividad de un domingo en Plaza Francia ya culminó es decir ya es momento a pesar de que estamos en pleno Recoleta de tener en cuenta que no está como para andar paseando por aquí y esa es la sensación que se tiene un lugar de la ciudad de Buenos Aires en donde debería utilizarse si se quiere para caminar tranquilo porque estamos reitero en pleno Recoleta a unas cuadras de la Facultad de Derecho Avenida Figueroa Alcorte Avenida del Libertador Plaza Francia bueno uno dice aquí no puede pasar nada sin embargo justamente puede pasar algo y te lo estamos mostrando aquí ¿por qué? porque estamos justamente en ese territorio de descarte en esas zonas en donde no pasa nadie por aquí no camina nadie y aquí quiere cruzar de Avenida del Libertador hacia Figueroa Alcorte y viceversa lo hace rapidito y por la senda peatonal es decir esas sensaciones que los lugares que antaño eran seguros o que uno pensaba no iban a pasar nada bueno ahora uno sí siente que el peligro está latino y esa situación viste que te equivocaste de lugar y te topás con una de estas cosas Gabi gracias por la historia te mando un abrazo hasta luego y a ver muchachos estas son las cosas que son penosas pero de algún modo no diviertan recuerden que hace un par de semanas acá en GPS yo les mostré la indignidad la vergüenza que provocaba que en los días de frío la gente tuviera que hacer estas colas frente al hospital para hoy 100 en la matanza para pedir un turno gente durmiendo en el piso gente enfermos cardíacos nosotros lo comentábamos con el doctor Salemi gente que no puede estar bajo el frío porque corre riesgo de su vida gente de 70 años era necesario humillar a la gente de 70 años esperando 6, 7, 10 horas con temperatura de 7 grados esa noche pero si hubiera sido en estos días hubieran sido temperaturas bajo cero envueltos en mantas caminando para no congelarse para pedir un turno en un hospital y nosotros nos preguntábamos ¿es necesario en estos tiempos donde ya la tecnología demostró que se puede hacer de otra manera? y entonces doctor Salemi ¿qué pasó mágicamente? ¿qué pasó mágicamente? como siempre hablamos el tema de la amplitud del escándalo llegamos con las cámaras mostramos la realidad y se tomaron decisiones hoy se puede sacar turno por whatsapp de hecho salió una comunicación del hospital fíjate los martes y jueves de 8 a 10 de la mañana vos podés solicitar tu turno mirá que maravilla claro la maravilla de la tecnología mirá se dieron cuenta lo más interesante es lo que dice abajo Rolando si decide asistir personalmente puede permanecer en la sala de espera de la guardia hasta la apertura de las ventanillas mirá algo que parecía imposible cuando estuvimos con las cámaras se resolvió dándole a la gente un lugar cómodo o calentito donde pasar el tiempo de espera para solicitar el turno bueno por eso lo que decíamos nosotros que muchas veces los directores de hospital que quedan y perduran porque lo que cambian son los ministros y los secretarios de salud en las provincias se sienten como varones feudales y este era el caso del doctor Rollo el director hace más de 20 años Alejandro Rollo del hospital Paro y Sink que por supuesto no nos quiso dar una entrevista cuando nosotros queríamos saber por qué demonios hacía esperar a la gente horas y horas en el frío humillándolos en ese en semejante maltrato bueno pero celebramos que el doctor Rollo haya entendido haya descubierto el whatsapp y la tecnología y haya entendido que se podía hacer algo y no necesariamente maltratar a la gente haciendo esas colas inmundas fíjate que rápido se resuelve con un whatsapp que fácil que era era muy sencillo pones a una persona de la administración a recepcionar los turnos la gente mayor que por ahí no maneja el whatsapp o que no tiene la posibilidad de tener a alguien que lo pueda hacer o lo pueda ayudar puede ir pero si vos desagotas los turnos desagotas la cola por whatsapp y alguno quiere ir baja la cantidad de gente y los podés meter adentro y que no chupen frío sentido común ahora si esa es la capacidad de gestión que tienen estos tipos después de 20 años de estar al frente de un hospital estamos jodidos recién ahora se avivaron y cuando les pusimos una cámara oculta que mostraba el maltrato al que someten a la gente ahora y recordamos que no eran turnos para especialidades muy 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 complicadas que por ahí cuesta mucho eran turnos para pediatría para cardiología cosa que tiene que ser cotidiana recordemos la entrevista de uno de los de los que estaba ahí en la cola el papá de un chiquito que decía si no consigo turnos tengo que venir la semana que viene para conseguir turnos con el pediatra y si no pagar lo particular había una entrevistada acordate que decía que tenías que ir con los pibes te tenías que fumar toda la noche con el frío con los nenes porque si no no te creían que era para vos que era para los nenes que no te acabe si exactamente la verdad que bueno por suerte se tomaron decisiones que van a ayudar a la comunidad a la comunidad que atiende al hospital un hospital muy importante de la zona de la zona oeste la verdad que es importante que se pueda resolver esto y podrían ampliar un poco el margen de turnos de 8 a 10 de la mañana por ahí todavía es muy chiquitito pero además acuérdate que nosotros en la cámara oculta mostramos incluso entramos y preguntamos para pedir turnos y nos decían afuera afuera si pensaban que podía haber riesgo de COVID bueno que se la rebusquen de otra manera y así quedó demostrado ahora bien que oler a la sospecha esto nosotros no lo pudimos comprobar pero lo decían algunos de los que estaban esperando afuera que si vos pagabas los 300 pesos de la cooperadora bueno tal vez tenías alguna posibilidad más de medrar con algún turnito porque la cooperadora lo manejaba pero digo es necesario semejante miserabilidad es la gente más pobre es la que no tiene acceso a obras sociales es la que no tiene acceso a la medicina prepaga para sacar un turno para hacer un holter algo elemental para un enfermo cardíaco el holter es el monitoreo de presión por ejemplo si es el monitoreo de la frecuencia el monitoreo de presión lo tenías que tener puesto todo el día era un trámite una humillación y le tenías que pedir un turno y ir y a ver cuando te daban el turno bueno todo esto todo esto ahora rápidamente descubrieron que se podía resolver pero claro cuando nosotros hicimos el informe nadie quería contestarnos pero lo llamamos durante una semana si 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 recuerdo y lo lamentable es que esto venía sucediendo y tenemos que entender que estamos en una época más allá del COVID donde se vuelve a necesitar el tema de los consultores y las consultas de diferentes especialidades recordemos que lo que es la estadística va a venir atrasada tenemos que empezar a evaluar de vuelta a los pacientes cargados los tratamientos pero mirá la gente está necesitada mirá esa ahora vean esas imágenes es necesario que la gente esté durmiendo así más de 70 años te acordás que nos contaban claro vean un poquito que era el informe que nosotros presentamos en su momento y ahora por suerte descubrieron que existe el Whatsapp en la madrugada del 3 de mayo pasado hizo mucho frío en el Conurbano 7 grados a la 1 de la mañana a esa hora con una cámara oculta llegamos al hospital Paroisien de Isidro Casanova a ver una escena cruel incomprensible en tiempos de aplicaciones y turnos por Whatsapp enfermos cardíacos durmiendo en la calle gente deambulando con frazadas al hombro como si fueran fantasmas son pobres no tienen prepaga ni obra social y todos buscan lo mismo un turno pero para conseguir un turno en un hospital público tienen que someterse a esta vergüenza a la fila del maltrato tengo una pregunta para cardiología turnos arriba tengo que subir dentro del hospital hace calor pero los que quieren lograr un turno de los que se reparten a las 5 de la mañana tienen que esperar afuera tengo una consulta para cardiología sacar turnos pregunté por turnos y me mandaron para este lado en la cola la gente comparte sus pequeños trucos para poder atenderse pero no me esperaba este castilla y me voy a morir de frío acá si no hace frío ¿para el laboratorio? no acá por ahora el cardiólogo después de la pandemia las enfermedades cardíacas saturan los hospitales sin embargo conseguir un turno para un sencillo ecodoppler es un calvario para un pobre después me lo voy a hacer un ecodopple y eso no puedo conseguir ecodoppler sí a mí me he sido mirá hace muchos años me he sido nuevo yo me hice uno el año pasado acá en particular ya vimos como los humillan y los maltratan ahora escuchemos sus voces tengo un flamé de corazón siempre que se necesita turnos hay que hacer esto ya vine a las 2 de la tarde ¿a las 2 de la tarde? ¿por qué tan temprano? y si no no conseguís más turnos ¿y en qué lugar estás? estoy en el lugar número 7 ¿7? o sea que hay gente que viene a la 1 es la que nos toca si querés un turno tenés que hacer esto da 30 números solamente ¿y cómo combatís el frío? porque tenés que pasar toda la noche acá con este frío tremendo ¿qué vas? hay que aguantarse y si querés turno para el dentista y tenés que sacar turno para los chicos tenés que venirte con los chicos a la madrugada porque si no no te dan turnos adentro si no ven a los chicos así se pasa la noche estamos en un horario absolutamente nocturno casi la madrugada y así combate de esta manera a ver maestro vení 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 porque estás como para entrar en calor ¿qué hora llegaste? yo llegué como a las 5 de la tarde 5 de la tarde para que te den el turno a las 5 de la mañana más o menos ¿cardiología? sí ¿y tenés un turno ahora para cuándo? y ahora ¿te lo dan mañana para cuándo es? 15 días 20 días un mes más o menos ¿por qué no pueden esperar adentro? supongo que debe ser algo políticamente adentro porque si no tendríamos que estar adentro no como perro porque esta es una vida de perro para combatir comida está algo lógicamente para consumir el mate bien calentito para tratar de pasar la noche perdón eh están durmiendo bueno en este caso están durmiendo no lo vamos a molestar pero sí con una sillita de las tradicionales playeras si se quiere las frazadas y esta mirá si seguimos recorriendo nos vamos a encontrar con una hilera muy larga y con una situación similar ahí está la puerta empecemos a caminar para ver cuál es la magnitud de esta de esta hilera ves lo que te decía antes la sillita para que la gente se pase pase aquí también los alimentos señor más abrigado no puede estar todo para combatir para tener un turno por un turno nada más que es una vez por mes usted viene todos los meses si tengo que venir vengo por un turno de cardiología pero yo vengo ya hace rato con problemas y es una vez por mes cada turno de las 8 de la noche estoy acá 8 de la noche para que te den el turno 12 horas después o sea pasa toda la noche acá si lamentablemente es así ¿y cómo lo combatís el frío por ejemplo una noche como hoy? y como puedo estás viendo yo por lo menos una frazada con un cartón como un indigente él era así la gente se tapa como puede algunos en el piso otros en alguna silla otros están aquí maestro como podés simplemente una mochila y un cartón sí, sí triste pero bueno real es así tenemos que estar acá esperando y no es justo me parece que hay gente mayor gente que bueno en mi caso estoy operado así que estoy esperando un turno gente mayor justamente mirá tapada por completo para tratar de combatir el frío como puede ni así creo que se puede combatir el frío porque estamos muchísimo frío hoy ¿cómo se acostumbra uno a hacer estas cuestiones que no parecen ser tan naturales? y bueno porque necesitamos así que no tenemos que acostumbrar a lo que nos den es la única manera que a lo mejor usted tiene para tener un turno con un cardiólogo exactamente sí ¿cuál es su patología? ahora el 10 tengo que venir también hasta ahora para el traumatólogo el 27 de abril era para gastro o sea que es a ver si tomamos conciencia de una noche acá por cardiología otra noche acá por traumatología y otra noche acá por gastro gastroenterología o sea tres noches tiene que pasar acá ¿y esto es todos los meses? sí todos los meses o sea usted ya sabe que todos los meses tres noches por mes duerme acá sí y a veces cuando llueve está lo mismo también yo hace 15 días atrás vine a sacar un turno para los médicos clínicos porque estoy me tengo que esperar la gente de la vesícula sí me van a comer la misma doctora me dijo que te van a dar un turno para un mes adelante y si no es ciego ¿cuánto señor tiene? 70 días cumplí con mi señora que es diabética hipertensa y no puede quedarse toda la noche hasta las 8 de la mañana acá entonces vengo yo el responsable es el director Arroyo él nos hace pasar todo esto porque él tendría que buscar una forma de que nosotros no estemos madrugando gente mayores y es una vergüenza que te den un solo número para una sola especialidad 5 días sacando turnos sin dormir las historias que acaban de escuchar me eximen de mayores comentarios sin embargo a veces parece que ver mostrar la vergüenza supongo que alguien le habrá dado vergüenza a esto y alguien dijo che que papelón mirá lo que pasa no podemos dar los turnos por whatsapp y ahí se avivaron y entonces después que nosotros hicimos esta nota mágicamente miren lo que pasó usted puede solicitar su turno por whatsapp al es el número hospital para hoy 100 de martes a jueves de 8 a 10 de la mañana y dice y dice abajo si decide asistir personalmente puede permanecer en la sala de espera de guardia hasta la apertura de las ventanillas para no tener frío y no mandar a la gente a estar al aire libre qué decisión tan sencilla y le cambia la vida a la gente si decide asistir justamente con estas temperaturas que estamos teniendo imagínate la gente esta semana que pasó que fue la semana más fría del año un enfermo cardíaco como estamos viendo mayores de 70 años esperando a la intemperie para conseguir un turno con el cardiólogo a ver no era la que la salud era prioridad a la Argentina a partir de lo que pasó en la pandemia no era que justamente todo esto era algo y las declaraciones del director Rollo del director del hospital para hoy 100 sobre los milagros que se habían hecho durante la pandemia y el sistema de salud pública que es verdad pese a todo respondió entonces como terminó la pandemia entonces volvemos a humillar a la gente mandándola para afuera comprensible no, incomprensible y la verdad que bueno, por suerte se pudo solucionar y la gente ya no va a tener que morirse de frío esperando en las puertas para conseguir un turno un turno que la verdad que es necesario que se sigan haciendo los controles José Luis Espérez diputado nacional por avance de la libertad justamente por la provincia de Buenos Aires hola que tal, que tal muy buenas noches me decías que a veces te llegan este tipo de denuncias también si, ahora hay que ser muy hijo de puta para someter a la gente a esto ¿no? ¿viste que a veces coincidimos en algunas cosas? estamos hablando que somos seres humanos de buena fe por supuesto pero lo que pasa acá ¿quién va quién va a discrepar en esto? sos un mal bicho si sometes a la gente ahora era tan fácil el director del hospital el intendente de la matanza estamos hablando de las zonas más pobres de la provincia de Buenos Aires del conurbano Isidro Casanova ¿no? ahora esto por lo que te voy a contar ahora de Moreno donde pasa una cosa parecida y eso lo presenció yo lo vi yo y hablé yo con la gente que estaba ahí recorriendo el conurbano hay que ver si después que te dan el whatsapp para solicitar turno está el médico para que te atienda porque en el hospital de Moreno hay un cartelito así de hace dos meses que dice que no hay clínico no hay clínico en el hospital de Moreno hoy entrando el invierno no hay nemonólogos en el hospital de Moreno y te lo avisan en un cartel como si fuera una gran noticia no hay nemonólogo pleno invierno no hay nemonólogo pleno invierno no hay no pleno invierno no no hay clínico en el hospital de Moreno una locura una locura claro después la gente ve a un político por la calle y con razón se lo quiere comer crudo ahora al mismo tiempo yo te digo como político me da vergüenza que hoy la política esté pensando en el 23 en lugar de solucionar los problemas concretos de la gente cuando hace 7 meses votamos a ver a los directores del hospital no los vota nadie los eligen y se quedan ahí en este caso era una cuestión de gestión mínima o sea la verdad que ahí yo quiero acotar bien la responsabilidad era responsable el director del hospital un tipo que hace 20 años que está que lleva varias gestiones solo era necesaria poner los turnos por whatsapp ¿cuál es el criterio por el cual para hacer su poder es criminal dice no que la gente se queda afuera para que no me ensucia acá adentro criminal ahora esto es el conurbano no solo con la salud vos vas a ver las cloacas la electricidad la falta de seguridad de la gente es todo detonado todo detonado todo detonado ahora detonado en gran parte por la desida de los intendentes por la desida del gobernador de la provincia de Buenos Aires este el anterior el anterior el anterior hablamos de Scioli que ha vuelto al candelero ahora Scioli es parte de este problema también yo creo que alguna dificultad debe haber para resolverlo más allá yo creo que no hay voluntad hubo Vidal estuvo Scioli Takisilov yo creo que no hay voluntad estructural debe haber pero bueno no hay voluntad no hay voluntad pero Gachito porque quiero quiero mostrarte algo que todos lo vivimos todos los días porque cambiaron los billetes ahora van a volver los próceres pero cuando uno se detiene a ver para qué sirve un billete de mil hoy día la verdad da vértigo en un marco de profunda crisis de inflación el gobierno nacional dispuso el cambio de la cara de los billetes salimos para preguntar qué opina la calle cuánto va a gastar el estado en el cambio de las caras de los billetes el diferencial de costo por no imprimir un billete de mayor denominación escala 120 millones de dólares esto es producto de que nuestro país importa los papeles con los cuales se imprimen los billetes y además algunas tintas y también como producto de que obviamente tenés que imprimir una mayor cantidad de billetes porque la erosión inflacionaria implica un costo muy importante en este momento de la Argentina ¿te parece necesario cambiar la cara de los próceres de los billetes? la verdad que no con la situación como está es un gasto al divino maestro para mí no si ahora todo está siendo virtual la plata ya física casi no se usa ya te explico voy a cumplir 79 años ¿sabés la cantidad de monedas que ya he visto? muchas ¿qué tiene en la mano? mil australes 1990 lo quise vender a ver cuánto me daban en la filatel en los que están en la filateria no me dan nada ¿cuánto piensas que va a valer este billete de acá a fin de año? no tengo idea y tampoco me importa lo que sí me importa es cómo vamos a seguir pudiendo adquirir alimentos sanos saludables a un precio razonable fines de este año eso es tapar el sol con la mano la inflación sigue igual ¿le podemos regalar mil pesos para que vaya a hacer una compra? sí es muy poco bueno igual se lo regalamos es un presente muy chiquito pero un presente al fin gracias muchísimas gracias ¿qué se va a comprar con toda esta plata? uy algo para los que están así despertarlos como hago yo yo los despierto y les doy un café con leche ¿y cuánto compraría? ¿mucho o poquito? poquitos ¿qué cara pone usted después de salir a comprar? la verdad de mucha tristeza porque realmente es una vergüenza lo que están haciendo ¿te parece necesario en este momento cambiar la cara de los billetes? creo que no o sea va no sé la verdad que capaz para renovarlo estaría bueno hacer un cambio si te digo que el cambio de la cara de los billetes va a costar el aproximado dos hospitales de alta complejidad ¿qué dirías? que no que no me va a decir una vergüenza con mil pesos ¿le compras la comida a él por ejemplo? no no la comida del gordo sale los tres kilos casi cuatro mil pesos bueno se lo regalamos a él para un bocado para el gordo para Carlitos bueno le regalamos mil pesos para que haga una compra bueno ¿qué va a comprar con esto con mil pesos? y una familia apenas alcanza un kilo de carne ¿nada más? nada más ¿vos podés comprar algo más con mil pesos? hola ¿qué tal? venimos a comprar carne ¿cuánto me podés dar por mil pesos de carne? y puede ser picada 990 al kilo especial si me quiero llevar milanesas ¿cuánto me puedo llevar por mil pesos? y tres cuartos más o menos comparamos entonces y vamos a ver que todos los cortes están por arriba de mil pesos así que no llegamos ni siquiera al kilo de carne en ninguno de los cortes que están ofreciendo bueno ¿nos llevamos tres cuartos? sí, tres cuartos ¿como corresponde vamos a pagar? ¿me los aceptás? ¿no? sí estamos hechos hicimos la compra del día tres cuartos de carne por mil pesos no compré algo de fiambre nada más 350 pesos nada más ahí está para lo que faltó gracias gracias ¿qué carita pondrías acá? buena pregunta yo haría el billete de Diego Armando Maradona ¿qué cara? la de algún profeta que nos acompañe y nos ilumine mi cara de tristeza y mi monedero que queda vacío que voy a comprar al kilo de carne ¿qué imagen pondría usted ahí? mandra qué el mago ¿por qué mandra qué? porque es de la única manera que nos va a salvar lo que estamos viviendo es un zainete bueno te postulás para la cara del billete entonces me postulo para la cara del billete dale ahí está estamos en el congreso de la nación y vamos a parar un taxi para saber hasta dónde llegamos con mil pesos por mil pesos ¿hasta dónde llega? ¿hasta dónde llegás de acá por mil pesos? y no sé si llevas hasta al niñar bueno ¿me llevas hasta donde lleguemos? sí ¿tenés cambio billete grande? ¿arrancamos? ¿arrancamos? arrancamos hay que descaldracar que por lo menos hay alguna gente que el deterioro de su poder adquisitivo se lo toma con algo de humor negro Martín Kerner eres contador público y como hombre de números le pedimos para no terminar haciendo a nosotros malos números que haga los números a ver cómo se puede entender cómo se refleja el deterioro del poder adquisitivo de mil pesos ¿cómo te va? buenas noches hola ¿qué tal? ¿cómo lo ves? ¿cómo lo podés medir esto? históricamente el principal problema es la inflación ¿no? y llevamos en lo que va del año en los primeros cuatro meses un 23% de inflación acumulada se supone que lo que vamos a llegar ahora con mayo va a ser 29-30% y todos los economistas ponen un piso del 70% anual y ahí para arriba si proyectamos el primer cuatrimestre daría 86% de inflación anual se supone que va a bajar un poco con lo cual debería estar entre 70 y 80 eso quiere decir que el billete ese de mil pesos que mostraban recién la verdad que felicito como se va chicando lo toman con humor en realidad ese billete como que va perdiendo valor y una de las cosas raras de la inflación es que siempre se lo ve como el aumento de precios que es más la consecuencia en realidad no es que suben los precios es que baja el peso cada vez vale menos aunque tu billete sigue diciendo mil ese es el problema si le fuéramos sacando pedacito por pedacito todos los días lo que va perdiendo por inflación a fin de año tendríamos un tercio del billete básicamente necesitarías mil setecientos pesos para comprar lo mismo que a inicio del año necesitabas mil y te diría que eso es en el promedio porque cuando los cerrás en los alimentos te quedas menos pedacito del billete y cuando los cerrás en algunas cosas te todavía quedas menos exactamente muchos de los servicios transporte muchas cosas se mantienen a precio fijo y eso hace que el promedio de toda la economía no de tan alto como los alimentos como la ropa no sé otros productos que suben muchísimo más porque no tiene el gobierno dice que hay una parte de la inflación que es importada ¿se puede medir eso? en realidad la inflación podríamos decir que es multicausal la verdad que el principal problema es la emisión monetaria que se hizo ahora se está viviendo la que se hizo el año pasado entre el segundo y tercer trimestre te acordás del plan platita de la elección ¿se sabe exactamente cuál es la emisión monetaria? ¿se dice? sí, sí, se sabe el Banco Central ¿se dice o se guarda como un secreto? sí, lo que pasa es que son esos números de tantos millones miles de millones que se están emitiendo y son números que uno se pierde en la cantidad de cero pero sí, sí, sí se sabe cuáles no me acuerdo los números exactos son números muy grandes pero esa emisión monetaria es la que está generando inflación se supone que entre seis meses para arriba es la inflación que viene o sea, no es que si el Banco Central emite ahora la inflación es mañana ahí lo voy a 20 y sacar cálculo con la calculadora ¿qué estás haciendo, querido? acabo de poner en arroba rolando gps en twitter y en mi twitter el cuadrito con cuánto está creando cada día el Banco Central cada día hoy hoy es domingo ¿no? ayer fue sábado 15 mil millones de pesos creó entre ayer y hoy no es una joda eso es emisión sí, sí, sí eso es emisión porque básicamente si un tipo tiene en una cuenta un palo y le ponen el 4% mensual el 16% en cuatro meses el tipo que tenía un palo y ahora tiene un palo más el 16% un palo 160 llama al gerente de una empresa y le dice flaco ¿qué podemos importar? cuidame esta guita porque nadie es tan idiota en la Argentina como para creer que el peso es el nuevo bitcoin rolo entonces cuando el Banco Central le dice a la gente que le va a pagar el 70% anual en intereses la gente sabe que como el peso no es el nuevo bitcoin el peso se va a devaluar cerca del 70% somos idiotas que producimos papel, moneda y no tenemos un plan productivo ¿cómo cuánto es importada la inflación? hoy como mucho 5 o 10 puntos de los 70 que tenés de piso este año no hay que descartar que lleguemos a niveles más altos todavía pero no la inflación es un fenómeno monetario está muy probado eso en el mundo muy probado pero muy probado no es ideológico ya deberíamos asumirlo como la ley de la verdad así como o como respiramos olvidémonos de cualquier otra cosa que no sea emitir puede ser que como ahora hay una guerra o Rusia-Ucrania entonces te salta el precio de los commodities te salta los productos que tienen que ver con con la guerra también hubo inflación en diferentes partes del mundo hubo emisión e inflación también hubo emisión e inflación en diferentes partes del mundo durante la pandemia si si por eso te digo la pandemia hizo que muchos países emitieran entonces vos tenés hoy inflación en muchos países producto de la emisión post pandémica o pandémica más la crisis de Rusia-Ucrania pero repito es un alfiler una aguja en el pajar es un alfilercito el nuestro un problema de centenario ya de la inflación y eso tiene que ver con el problema monetario y eso se pasa vos decís que cambiaron signos monetarios cinco signos tuvimos pero hubo uno el primero que nació en 1880 duró 90 años hasta 1970 ¿poyaste? tuvimos cinco signos o hemos tenido hasta ahora cinco pero el primero duró 90 años ahora del 70 al 90 92 cuando tuvimos el último cambio 20 años cambiamos 4 ese problema es el problema inflacionario que es el que te obligó el cambio de signos es un problema monetario es un problema de oferta de dinero el déficit fiscal y de demanda de dinero hoy ya la gente casi no quiere el peso entonces eso te genera cada vez más tensión con la inflación es como el precio de la papa si a vos te sobra si hay mucha más oferta de papa que demanda de papa el precio de la papa cae cae el poder de compra de la papa la papa compra menos fideos menos manteca con la emisión pasa lo mismo si hay más oferta de dinero que demanda de dinero va a caer el precio del dinero el poder de compra eso es inflación hay que entenderlo así simple y actuar sobre eso no boludear más ¿vos estás de acuerdo con dolarizar la economía? ¿eh? ¿estás de acuerdo con dolarizar la economía? no 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 me parece no está de acuerdo con la propuesta de mi ley ya se intentó dolarizar en Argentina en los 90 con gente de una calidad técnica extraordinaria y no se pudo dolarizar porque es muy complejo dolarizar para dolarizar entre mil cosas tenés que tener dólares porque si vos decís dolarizo y la gente te dice ah si dame los dame los pesos que tengo o en la caja o en el banco o en el bolsillo de dólares tienen que tener los dólares ahora la cantidad de pesos que están circulando es muy superior a la cantidad de dólares que tiene el banco central y los que piensan hoy en dolarizar entre otras cosas piensan que acá haces un blanqueo de capital y te tiran los dólares por la cabeza y no es así pero además hay otra cosa los problemas estructurales que tiene Argentina son tan grandes tan grandes tan grandes que te van a barrer cualquier signo monetario así como barrió el peso los problemas estructurales de Argentina van a barrer al dólar van a barrer al euro cualquier signo monetario que vos agarre lo va a destrozar el sistema nuestro el sistema nuestro de economía cerrada de empresarios prevendarios podemos hablar del gasoducto este si querés leyes sindicales de la época de las cavernas o sea con este sistema no hay sistema monetario que te aguante la dolarización es un en el mejor de los casos es para los que creen una reactivación rápida y salofar de los problemas que tener obras perdón leyes sindicales de la época de las cavernas un estado sobredimensionado y una economía que no compite con el mundo Macri se jactaba de que no había dejado de emitir en el acuerdo con el fondo no bueno eso es falso primero de nuevo es un problema monetario la inflación no hay duda que lo es todos los países que han derrotado la inflación lo han hecho emitiendo menos y generando confianza para que haya demanda de dinero como el precio de la papa después viene la definición de dinero que importa para determinar la inflación Macri habrá dejado de emitir algo de lo que se llama la base monetaria pero las Lelix toda esa deuda remunerada del Banco Central voló con Macri por eso tuvimos la crisis que tuvimos en 2018 y 2019 ¿por qué decís que el gasoducto de Vaca Muerta es un ejemplo de capitalismo prebendario? te ha hecho la medida de Pablo Roca eso ya vos coincidís con el off que salió de culpa no tengo duda no tengo duda ese off es cierto es cierto se hizo para él yo creo que eso merece una investigación investiguen bien a ver qué es lo que hay detrás de esa prácticamente asignación específica que ha dicho guarda que después vienen las válvulas para el gasoducto y el soterramiento estamos hablando de 5 mil millones de dólares yo quiero ver cuánto hay ahí de valor real y de valor no real ese es el capitalismo prebendario nuestro motivo por el cual la gente con mucha razón ve con malos ojos es a la gente que gana guita acá acá no tenés Bill Gates Steve Jobs Jeff Bezos gente que revoluciona la humanidad en un país la humanidad en revolucionar a otro tipo acá tenés Paolo Roca Franco Macri y más en el sector ya escatológico Cristóbal López Lázaro Báez pero la Argentina está porque como está porque gran parte de la pequeña clase empresaria muy poderosa no el PIM el comerciante y otras grandes es muy prebendario y corrupta pero ¿cómo hacés para discutir con esos tipos que son tan poderosos? no tenés que discutir tenés que aplicar tenés que hacer campaña diciendo las cosas que tenés que hacer entre ellos detonar este empresariado prebendario y corrupto que tenés y si te votan si te votan porque ahí hay que ponerle el sallo a la gente acá se baila un tango en una elección la gente vota también y si la gente te vota esos tipos lo hacés pelota ¿cómo lo desactivás a los Paolo Roca de este mundo? abriendo la economía y que el Estado se dedique a darle salud a la gente que va a un hospital a atenderse en lugar de gastarse probablemente con sobreprecio en un gasoducto necesario pero yo quisiera ver cuánto hay de sobreprecio ahí ¿vos incorporarías a tu espacio a los halcones de Juntos por el Cambio? yo incorporaría hasta al Mago Sin Dientes si es para cambiar a la Argentina la verdad que no me importa halcón, paloma, casta esos son todas boludeces que se dicen para no hablar de la realidad que hay problemas concretos en la gente que hay que solucionar urgente la inflación la inseguridad la salud la educación esos son los problemas que hay que solucionar a mí me importa un rábano quién viene si estamos totalmente de acuerdo para solucionar esos problemas ahora vamos a decir hay gente que es más probable para acordar obvio que sí desde la oposición es fácil discutir el asunto cuando te toca gestionar la gestión real Macri también decía solucionar una inflación en cinco minutos yo no estoy diciendo que algo sea fácil Rolo nada es fácil acá nada es fácil nada es fácil pero es mucho más difícil si vos no decís claramente frente a la sociedad el problema que tenés y cómo lo vas a solucionar yo te digo en lugar de valer el Gilda o pintar las cosas en naranja ahora que está volviendo Scioli flaco decilo qué vas a hacer con la inseguridad qué vas a hacer para darle salud a la gente en los hospitales o sea Kicillof acaba de incorporar 15.000 tipos de planta transitoria permanente eso cuesta 12.000 millones de pesos al año es exactamente lo que te falta para darle gas a las escuelas que son 11.000 escuelas que no tienen gas motivo por el cual los chicos no van a clase es un tema de prioridades ¿te importa la gente o te importa la gente solo cuando va a votar? es el tema crítico acá ¿te importa la gente o solamente es un carnero que lo usa para cobrar el impuesto gastártelo para vos y usarlo para votar nada más? yo quiero trabajar con gente que realmente le importe hacer algo por las cosas que le duelen a la gente hoy la inflación la inseguridad las cosas carísimas los impuestos salvajes tenés que hacer una reforma gigantesca en Argentina gigantesca te sobra Estado por todos los lados te falten otros la gente la matan por la calle como si fuera un bicho ahora ahora este gobierno delirante viene con la renta inesperada y con la un blanqueo mañana se va a presentar el proyecto bueno un delirio un delirio le sobra plata por todos lados con lo que están recaudando no hay plata que la alcance el gobierno están pensando eso lo vamos a tratar en diputados probablemente un blanqueo de capital es otro blanqueo más para recaudar plata para pagarle al fondo es una cosa ridícula la deuda con el fondo es culpa de los que sancionaron presupuestos en el congreso que tienen déficit y le va a echar la culpa al tipo que tiene plata afuera delirio gracias por venir por nada un placer nos vamos a una información urgente atención muchachos porque se viene otra ola polar doctor Salemi otra ola polar Rolando que lo que están dando las informaciones del servicio meteorológico nacional es que sería a partir del jueves y el sábado sería el día que más se sentiría acá en la capital federal con máximas de 13 grados y mínimas de 3 grados hay que empezar a cuidarse de los problemas respiratorios los golpes de frío porque así como existen los golpes de calor también existen los golpes de frío y afectan al mismo grupo etario de personas a los chiquitos y a los adultos mayores a ver vamos a preguntarle a Alpio Costa que es lo que viene es climatólogo es amigo de la casa que es lo que viene otra vez frío si Rolando así es otra vez en vísperas de otra ola polar como bien adelantabas a partir yo diría que cerrando el jueves a partir del jueves a la noche o sea el jueves vamos a tener buena temperatura ¿por qué? porque durante la semana de lunes a jueves vamos a tener un frío bastante más moderado de lo que fue la ola polar de los últimos días de hecho el fin de semana ya se notó un aumento de las temperaturas desde ayer no hace tanto frío si bien está muy húmedo y estas temperaturas no demasiado frías aunque frías claro se van a mantener hasta el jueves eso sí el jueves a la noche vuelve otro pulso de aire muy frío que va a derrumbar los termómetros el día viernes y el día sábado la buena Rolando es que va a venir acompañado el viernes y el sábado con ese frío polar del que estamos hablando van a venir acompañados esos días con mucho sol pero yo diría que el día que el día bien patagónico un clima bien patagónico bien patagónico seco viento pampero del sudoeste soleado bien polar yo te diría que el día que se va a sentir más frío va a ser el viernes no el sábado producto del viento porque el viernes va a ser un día ventoso con una máxima que se va a quedar tan solo el sábado de entre 10 y 11 grados lo bueno además del sol Rolando es que no va a durar demasiado todo indica que a partir del otro lunes todavía falta una eternidad vuelven a repuntar un poquito las temperaturas pero bueno es parte de lo que ya es casi el invierno 2022 que estamos a menos ya de 3 semanas del comienzo del invierno si hay que decir que los inviernos venían empezando haciendo sentir este frío un poquito más adelante y también hay que mirarlo desde un punto de vista social hay mucha gente en situación de calle mucha gente viviendo en casas muy humildes mucha gente sin guita para la calefacción cada vez que viene todo frío hace temblar a todo el mundo Alpio te hago una consulta siempre perdón perdón que te interrumpa porque siempre que hablamos de frío recordamos aquel 9 de julio donde nevó la capital federal y el gran Buenos Aires existe la posibilidad con esta ola o por lo que dejaste de trascender que va a ser muy seco no va a haber humedad no va a haber posibilidad de que nieve de vuelta acá no con esta ola no hay ninguna posibilidad de que nieve sobre todo porque va a venir acompañado esta ola polar a partir del viernes de sol de sol entonces no va a haber mal tiempo no va a haber ni siquiera nubes que permitan la caída de lluvia o de nieve de todas maneras las temperaturas no van a ser lo suficientemente bajas como para que haya nieve porque estamos hablando de máximas de 10 11 12 grados y la nieve cae recién por debajo de los 2 o 3 grados podría suceder a la mañana porque las mañanas van a estar rozando los 0 grados otra vez en el gran Buenos Aires sobre todo pero claro con un solazo y con un cielo despejado arriba de nosotros Alpio te agradezco mucho el contacto un abrazo y cuando baja la temperatura hay preocupaciones en los sectores populares porque claro hay que calefaccionarse con lo que uno puede y esto trae problemas de incendios claro no salen en los noticieres pero a veces son esas historias mínimas de gente que se queda sin la casa o incluso se mueren ellos se le muere un pibe asfixiado quemado en un incendio pero esas historias existen porque la precariedad genera eso vean este video es un incendio en la Villa 31 hay mucha preocupación en la Villa 31 por la cantidad de incendios que aumentan justamente en invierno Javier Prosper ¿dónde estás? Bueno justamente Rolando estamos en el barrio 31 en el barrio Padre Mujica tratando justamente esta problemática estábamos hablando recién con Walter Laré vamos a estar hablando con él el sexto oficial del cuartel de bomberos voluntarios de aquí del barrio Mujica le preguntaba ¿cuánta gente habita en el barrio 31? bueno según el último censo 210 mil personas en todo lo que es el barrio 210 mil personas las que habitan aquí en estas condiciones Valentín va a hacer un paneo nosotros estamos aquí sobre la calle Carlos Perete fíjense esta es una construcción y eso hay que decir que el barrio 31 es uno de los barrios donde más plata se ha invertido para urbanizarlo tenemos una parte nueva justamente la que tenemos hacia el norte de la ciudad donde está el ministerio de educación en este momento hay un campeonato de fútbol aquí en una cancha de pasto sintético pero nosotros nos tenemos que dar una idea justamente paneando hacia aquí y vamos a ir caminando con Walter y con los compañeros bomberos del cuartel reitero aquí de bomberos voluntarios del barrio Mujica fíjense que las construcciones están una arriba de la otra hacinadas pegados todos absolutamente cualquier incidente de los que ustedes recién comentaban de un incendio aquí puede ser un desastre porque no es que se puede controlar automáticamente una de las viviendas sino que se puede diseminar a varias al mismo tiempo ¿no? Gaby ¿tienen gas de red ahí? ¿o es desigual algunas casas sí, otras no? Le vamos a preguntar a los que saben ahí está hecha la pregunta te está escuchando Rolando Walter no, lo único que hay es gas envasado todavía no se hizo la red de gas gas envasado ¿y qué tipo de estufas se utilizan? y usan a cuarzo a vela algunos usan caloventores y bueno en mal estado y ahí está el peligro al no tener gas de red te aumenta el peligro y la demanda de electricidad y la demanda de electricidad ahí está Rolando te escucha Walter sí Walter el problema entonces está en que cuando uno conecta esas estufas si no tenés una buena instalación empiezan a generar cortocircuitos y arrancan los incendios cuando está dormido exactamente empiezan a conectar los cables hace cortocircuitos y bueno lamentamos todo ¿hay gente que usa braceros todavía? en algunos lugares sí en algunos lugares hemos ido que sí que usan braceros porque charlamos Rolando si te parece vamos caminando por la calle Carlos Peretti y vamos teniendo justamente la escenografía de lo que es un barrio el domingo por la noche y para que nos demos una idea justamente de la peligrosidad que puede tener un incidente de este tipo y ahí se entiende el valor del gas imaginemos lo que puede ocurrir fíjate que loco del mismo modo que hablábamos antes hay que entender el fenómeno no puntual sino en contexto la Argentina hoy está discutiendo cómo traer el gas de vaca muerta pero una cosa es tener el gas y otra cosa es que haya redes para que llegue el gas vos sabés por ejemplo que la gente que vive en vaca muerta la gente que vive ahí encima en añelo hay barrios enteros que no tienen gas de red se lo podrían regalar el gas porque hay gas como para abastecer a todo el continente y sin embargo y el gas ya está saliendo y la gente que vive ahí no tiene gas en la capital de Neuquén buena parte de la población no tiene gas de red o sea que hay una cuestión que no solamente hay que tener el gas sino que además hay que tener el tendido de redes para el gas exactamente bueno aquí como bien lo decía Walter no tenemos ninguna posibilidad por lo menos de tener el tendido de gas y la gente se calefacciona recién hablaban con Alpio y con el doctor Salemi de que se viene una ola polar estos días de invierno ustedes están con las alarmas encendidas porque en cualquier momento pueden tener un incidente de este tipo Walter si además estamos reforzando lo que es el sistema de guardias todo por cualquier cosa que pase estamos alertas le dan información a la gente de lo que deben hacer lo que no deben hacer en estas situaciones si se informa todo el tiempo se está informando a la gente que pasa hacen reuniones y bueno a ver Gaby esperé un cachito que le quiero sumar aquí a Ricardo Vintial para preguntarle vos me has contado que en los barrios populares no se espera al Estado y hay gente que logra organizarse para armar como pequeños fideicomisos populares para el tendido de gas Moreno Cuartel Quinto es un barrio humilde en donde hace 10 años una fundación que se llama Fundación Provivienda Social organizó ya tres fideicomisos y 4.500 familias pusieron gas domiciliario pero ¿cuánto pagaron? ¿cuánto pagaron? mil dólares los servicios en la Argentina parece raro pero poner agua potable y poner cloaca cuesta mil dólares cada uno poner gas cuesta mil dólares cada uno por vivienda ¿pero hay que poner de entrada? no los vas poniendo hay formas de tener acceso a diferentes programas de crédito cuando vos no te afanás la plata las cosas se pueden hacer y cuando vos no querés ser el poronga feudal berreta de un territorio que es lo que quieren ser lamentabilísimamente muchos compañeros muchos correligionarios también y muchos camaradas pero muchos no te encontrás con que en las heras castelli san miguel del monte lugares en santa fe lugares en córdoba sigue existiendo esa lógica vecinal de la vieja sociedad de fomento que con cualquier fórmula ponen agua potable ponen cloaca hacen barrios contra el estado ¿se entiende? o sea el estado defiende una forma feudal de administrar recursos escasos ¿sí? a partir del manejo de la caja es un estado prebendario es una política berreta improductiva y traidora a las necesidades populares pero resulta que muchos barrios muchos pueblos se organizan y resuelven ¿se entiende? o sea es interesante te digo en el caso de cuartel pero yendo a lo concreto esos 200 mil pesos que hacen falta para poner gas ¿cómo los pagan? la gente los va pagando en cuotas algunos se hacen plan de ahorro previo si yo te digo que el banco no me acuerdo si era el Santander Río o cuál le prestó guita a un barrio vos ponete a pensar que una casita de un barrio humilde Rolo vale 10 mil dólares quiere decir que en 30 en una manzana tenés 600 mil dólares si a una familia que tiene 30 mil mil dólares un tipo pícaro un corralonero o una yo conozco una empresa maravillosa que labura en la provincia de Buenos Aires que se llama Agua y Gas del 80 y pico a hoy José Silva es el dueño un prócer ¿sí? sargento Cabral y abajo José Silva ni sabe que estoy acá el tipo le puso 30 mil instalaciones de agua potable cloaca y gas a 30 mil familias un día me contaba la historia y me dice y nosotros en tiempo de empezamos en tiempo de Alfonsín en tiempo de Mena había un quilombo entonces ¿sabés cómo cobrábamos la cuota? en el valor del litro de leche de la lista de precio de la serenísima en el almacén del barrio a ver espera le voy a preguntar a Leandro Santoro que es legislador por la ciudad ¿se discute en la legislatura cómo hacer para poner gas de red en los lugares donde no hay? era legislador soy diputado nacional es cierto tenés razón pero soy diputado por la ciudad y has estado en la legislatura si mirá te pongo el caso del agua hay barrios en la ciudad de Buenos Aires que no tienen agua ni cloaca de la Villa 31 partes de la Villa porque cuando uno habla de la Villa supone que es todo lo mismo pero no hay partes que están mejor hay partes que están muy cansadas no no pero además de hecho se invirtió mucho en algunas partes y hay casas nuevas concluidas pero en la gran mayoría no vos te acordás el caso de Ramona la compañera que militaba en la garganta poderosa en pleno COVID murió porque no tuvo acceso al agua no hay cloacas de hecho aunque te parezca increíble en el siglo XXI todavía pasa el aguatero con unas motitos con unos tanques de agua repartiéndole a los tanques de las casas la responsabilidad hasta el perímetro de la Villa es de Aiza y adentro es del gobierno de la ciudad es una gran discusión había un problema enorme porque además no había presión de agua y lo mismo calculo que debe pasar con el gas con la luz es otra cosa pero es un tema pero a quien le corresponde y en el gobierno ¿qué te parece? Horacio Rodríguez de Larreta por supuesto no es prioridad lo que ellos han hecho de manera inteligente para el marketing es tratar de mostrar los perímetros de la Villa más preparados digamos como para con obras de infraestructura como para la vida civilizada pero cuando te metes adentro es realmente como el siglo XVIII o sea hay situaciones no solamente de hacinamiento sino que no hay ningún tipo de servicio público ¿por qué no se podría hacer algo así? organizar para que la gente pueda ir pagando su servicio hay que ver si tienen escritura si no tienen escritura o sea es más complejo pero lo que seguramente debería haber en el Conurrón tampoco van a tener escritura lo que seguramente tendría que haber es una política una política del gobierno de la ciudad para tomarse en serio la urbanización de las villas que es un tema enorme muchas están sobre esta pero hay algunas que se hicieron las villas Rodrigo Bueno se urbanizó la fraga se está urbanizando las chiquitas sí bueno el problema es la 1114 la 21 y la 31 exactamente sí es una asignatura pendiente de hecho a ver la política de vivienda del gobierno de la ciudad no solamente para los barrios populares para la clase media también es absolutamente inexistente cuando hablamos de vivienda hablamos a veces de infraestructura pero muchas veces también de la producción de viviendas sociales o del diseño de la política de planificación como para poder incluir demandas que también están sin quien las represente porque la verdad que el erretismo en la ciudad de Buenos Aires se caracterizó además por utilizar la legislatura para lo que les interesa a ellos porque tienen la mayoría absoluta mira yo esto lo traté de hablar con él cuando era legislador y lo traté de hablar cuando simplemente era el amigo del presidente que no era legislador y después cuando era diputado una vez estaba de vacaciones otra vez me dijo que no se dedicaba a esos temas recién justo miré las capturas de pantalla porque me resultaba divertido el problema Leandro no es el gobierno de la ciudad hoy Grabois tiene 65 mil crecientes millones de pesos en plazo fijo para el Renavá para la Organización de Barrio Popular en esos plazos fijos están en Lelic aumentando al 70% anual porque el punto es que la política se niega a dar crédito al pueblo a confiar en el pueblo les encanta la obra pública y odian las obras particulares ¿entendés? o sea ¿por qué? porque no tenés manejo discrecional manejo político no siempre mal intencionado no siempre no es que no es que la obra pública está mal la obra pública a veces es fundamental y está muy bien ahora que hoy estemos teniendo 5,7 billones de pesos 55 mil millones de dólares al oficial 50 mil en Lelix en el Banco Central y vos no agarres a 2 millones de familias y le digas che flaco tienen un crédito de entre 100 mil y un millón de pesos cada una es idiotez bueno el argumento es que si no se cae el sistema bancario es mentira no se cae nada porque el sistema bancario se está cayendo el sistema bancario el gobierno agarró el sistema bancario con 10 mil millones de dólares con un billón y vamos por cinco y pico entonces lo que estaba haciendo Macri estaba muy mal y lo que se siguió haciendo está muy mal porque lo que está haciendo el Estado está muy mal no es que si ahora viene la reta y le echa la culpa a Kicillof también está mal porque el problema es el rol del Estado y es esta cosa progretuda de desconfiar de la capacidad productiva del pueblo a ver Gaby un poquito más de ahí de los peligros ahí en la Villa 31 porque insisto esta es nuestra lógica de lo particular podemos entrar a discutir cuestiones generales ¿dónde estás vos ahora en la calle de la 31? en las no urbanizadas exactamente es una de las calles de ingresos exactamente en las calles de ingresos principales de la Villa recién lo escuchábamos a Leandro Santoro cuando hablaba de la falta de agua y cloacas justamente aquí que pasaba el aguatero Walter aseveraba lo que decía Santoro porque es realmente así lo que tenemos en imagen también es la cantidad de cablerío fíjense son peligros Walter es la peligrosidad de la electricidad aquí porque cuando hay mucho frío seguramente se sobresatura todo el sistema eléctrico que es absolutamente precario como lo que estamos viendo se sobrecalientan y bueno empiezan a hacer cortocircuito y bueno caen a la calle directamente y nada es un peligro ¿la gente sabe actuar en estas circunstancias? ¿hay un episodio de emergencia con electricidad? tenemos lo que es la guardia eléctrica del barrio pero bueno al arribo estamos nosotros siempre enseguida están ustedes acá estamos cualquier intervención estamos enseguida y bueno ya vamos a lo que es guardia eléctrica que bueno guardia eléctrica los peligros son casi constantes guardia eléctrica mirá que palabra Gaby gracias por el contacto te mando un abrazo por favor un abrazo el problema recién estábamos hablando con Leandro es que no pareciera que nadie tiene como una manera de gestión fuerte para contraponer a la otra digo ni la ciudad tiene para contraponer a nación ni nación tiene para contraponer a ciudad y tampoco aparecer ahí y decir bueno sabes que yo sé como resolver este problema porque lo resolví en mi territorio bueno pero te digo una cosa no es que el ministerio por ejemplo de ambiente no de ambiente perdón sino de de producción cualquier ministerio el de Jorge Ferraresi vivienda vivienda perdón no me salía puede ponerse a construir en la ciudad de Buenos Aires hay un problema de jurisdicción tiene que tener un terreno y se está construyendo porque hay programas Progresar que están construyendo y se están entregando y en general construyen cooperativas de vivienda lo que pasa es que la responsabilidad en la ciudad de Buenos Aires es del jefe de gobierno que no tuvo pero ningún interés ningún interés en tomarse este tema en serio es como muchas de las cosas que suceden en la ciudad hacemos que hacemos para que la clase media no nos salga a recriminar que estamos desatendiendo a los pobres pero problemas de fondo de ninguna manera como te decía recién tu cronista o sea te imaginas que si falta agua o sea sabes lo que significa eso no es cierto para higienizarse para poder llevar adelante una familia con los pibes o sea no les preocupa falta agua hace muchos años y el pro gobierno casi hay una cuestión en el caso de la 31 lo que hubo que poner por cada casa para urbanización es mucha plata y si se hubiera pensado de otra manera con esa misma guita se hubieran hecho más cosas lo mismo en la Villa Rodrigo Bueno digo yo conozco bien como se hizo la Rodrigo Bueno le ofrecen mudarse por ejemplo y no se quiere mudar o sea abordar el problema desde la mentalidad de clase media es un error porque cuando vas al territorio te das cuenta que en realidad hay situaciones muy complejas hay gente yo he visto gente que le ofrecen mudarse de un barrio al otro y prefiere quedarse donde se queda porque tiene su vida desarrollada ahí lo cierto es que no es un tema que pareciera preocupar demasiado salvo cuando se muere alguien Rolo que es lo que decís vos ahora el gobierno de la ciudad digamos nada el gobierno nacional yo durante casi te diría los últimos 20 días me he cansado de entregar llaves con el ministro Ferrares y o sea se están haciendo obras de vivienda que son sorteadas para el personal de salud expresión que se dio que son pocas para el déficit que hay bueno pocas en comparación de lo que veníamos creo que el gobierno de Macri había hecho 3 mil y estamos por sobre las 30 mil el plan es de 100 mil viviendas es insuficiente sí pero partidas de cero como la mayoría de las cosas o sea el tema de donde agarrás si vos tenés por ejemplo ayer hablaba con Cato Podis la semana pasada hablaba con Cato Podis me decía que él agarra el gobierno obra pública con 300 obras hoy hay más de 5 mil obras en casi todos los municipios de la Argentina y obras de infraestructura eso no se construye de la mañana a la noche y menos en pandemia vamos a ir a la calle vean esta encuesta en un marco de internas en la dirigencia política salimos a la calle para preguntar cuál es la imagen de los principales candidatos del oficialismo y la oposición bueno hoy son las elecciones ¿a quién votarías? a Javier Milei ¿por qué lo votarías? porque creo que hoy representa ideas distintas es un cambio real y además porque creo que todo el resto son más de lo mismo y no nos están llevando a ningún lado ¿por qué lo elegirías? me cae bien me da confianza y a Cristina me parece ¿por qué lo elegirías? y me parece que es el más balanceado entre todos y el que tiene un historial con una candidatura mejor que el resto ¿a cuál de todos estos candidatos votarías? a ninguno de todos ¿por qué no? porque son todos parte de la vieja política y se pelean entre ellos y lo único que hacen es dividir y no solucionar los problemas me parece que necesitamos gente nueva aparte de todos estos candidatos que hay acá a Patricia Burris ¿por qué? porque me parece confiable porque tiene gestión a Mauricio Macri ¿por qué razón? siento que me representa más en valores y hay algunas cuestiones de su gestión que me parece que fueron buenas sobre todo la cuestión internacional si hoy fueran las elecciones ¿a cuál de estos candidatos votarías? a Cristina olvidate ¿y a cuál no votarías jamás? a todos los otros ¿solamente votarías por Cristina por ningún otro? no, olvidate ¿por qué? y porque porque sí de todos estos candidatos ¿hay alguno que no elegiría nunca? y a Burris o a Milley que están a favor de las armas no esa gente no la votaría nunca ¿hay alguno al que no votaría jamás de toda esta lista? ¿por qué no? no, no ¿por qué no? no, no para mí no hacen un desastre son un desastre ¿a quién no votaría jamás? a a ese y a ese no lo votaría nunca y a ese menos en los últimos días Javier Milley dijo algo un poco polémico dijo que el crecimiento venga de abajo para arriba ¿estás de acuerdo con esta frase en el sentido de que el crecimiento económico tiene que venir de los sectores más bajos y enriquecer después a los que más tienen? la verdad es que es lo que pasa hoy en la realidad o sea si cualquiera pisa un barrio popular una villa es lo más capitalista que hay o sea ahí donde el Estado no se mete la economía funciona y funciona incluso mejor ¿no? ¿y qué me dirías si en realidad te cuento que no es una frase de Javier Milley a quien vas a votar sino que es una frase de Axel Kicillof ¿seguís estando de acuerdo con esta frase? sí lo que pasa es que él no hizo eso así que en realidad es una mentira lo que está diciendo él no favoreció nunca a las clases populares a propósito de las retenciones una frase de la reta que es a quien usted va a votar que dice las retenciones son derechos a la exportación pero se convirtieron en un tema tabú del que no se puede hablar ¿está usted de acuerdo entonces en aumentar las retenciones? ¿está de acuerdo con la frase que le leí entonces? sí ¿y qué me diría si en realidad la frase no es de a quien usted votaría sino que es una frase de Cristina Kirchner? no no sé ¿seguiría estando de acuerdo con la frase o no? no, con la frase no si es Cristina Kirchner no no quisiera ni siquiera ni verla ni nombrarla si las elecciones fueran hoy ¿a quién votarías? Cristina bueno ¿sabías que en los últimos días hubo una declaración muy polémica donde dijo los salarios son un costo más? son un costo más ¿estás de acuerdo con esta afirmación? sí, es plata ¿y qué me dirías si en realidad no es una frase de Cristina sino que es una frase de Mauricio Macri? también ¿estás de acuerdo con él en eso? sí es plata en los últimos días Patricia Bullrich habló de persecución judicial y en este sentido dijo la justicia es la casta de la que nadie habla ¿estás de acuerdo con esto? sí obviamente que estoy de acuerdo ¿y qué me dirías si en realidad no es una frase de Patricia Bullrich a quien votaría sino que es una frase de Cristina Kirchner ¿también estás de acuerdo? no me voy a desdecir si es una casta de la que nadie habla igual lo pienso ¿estás de acuerdo? las antípodas de esta señora ¿a quién elegirías para tomar un café? a Cristina es mujer ah, o sea estás proponiendo una cita romántica no con un hombre no saldría ¿puedo elegir a dos? por supuesto dos cafés Kicillof y Cristina a Cristina le agradecería primero todo lo que hizo para el pueblo igual que Néstor y a Kicillof le diría ¿por qué no insistió un poco más para ser el candidato a él? que tuvieras que elegir a alguna persona para tomar un café ¿de todos estos a quién elegirías? y me gustaría tomarlo con Axel y con Larreta ¿por qué elegís a los dos? Axel me gusta tiene algunos principios que me gustaría conocer y de Larreta me interesaría conocerlo con Milley tendría una charla con Milley ¿por qué? y pues siento que es divertido sería siento que tendríamos un buen intercambio pero nada sí con Milley ¿con quién sería tomar un café? ¿a quién lo invitaría? a los que están ahí yo invitaría a Larreta ¿y a quién elegiría para tener una cita? para tener una cita Mauricio si tuvieras que invitar a alguna mujer a tener alguna salida romántica ¿a quién elegirías? no está acá ¿con quién saldrías? con ninguno la única que elegiría a ella pero ¿a Bullrich? a Bullrich ¿a una cita romántica? para que me invita a tomar un café no, pero la tenés que invitar vos vos sos el hombre ella la que tiene plata ¿con quién de todos estos tendrías una cita romántica? no, con ninguno no está acá el que me gusta que es Berni ¿saldrías con Berni? lo sabe hasta mi marido que me encanta esto último que dijo el que trajo el borracho que se lo lleve comparto totalmente cita romántica que difícil no, a ninguno digamos para cita romántica quedaste sin cita romántica prefiero quedarme soltera tenés la cámara tenés la oportunidad de elegir alguno de todos estos candidatos para dejarle un mensaje ¿a quién elegís y qué le decís? a la reta que creo que hoy está disfrazándose de liberal y está intentando impostar algo que no es Alberto ¿sabe qué mensaje le diría yo? que cuando él encierre no encierre al pobre que se encierre él porque nos encerró nos dejó sin nada y él hizo su fiesta sí le daría un mensaje a a Milay mi mensaje es cómo es que está en contra de la casta política y sin embargo sus diputadas están gastando la plata que gastaron por los viajes en el Congreso o él que viaja con plata oficial para un mitín político primero le diría al presidente que sea más digno que dé una imagen que no dé vergüenza ser argentino que se calle un poquito no está a la altura de las circunstancias le diría Alberto que deje de tocar la guitarra y que se ponga a hacer las cosas que tiene que hacer nada más lo increíble es que por ahí nosotros que estamos siguiendo más de cerca la noticia política a veces perdemos el contacto de cuáles son las cosas que enojan o le gustan a la gente ¿no? entonces y esto es lo que después se ve en las elecciones que uno dice bueno pero ¿cómo? si uno piensa que las cosas racionalmente ahí tienen explicaciones después ves que la gente está enojada por otras cosas cuando vos escuchás los argumentos así digamos cruzados de la gente ¿qué momento ves? ¿compartiste esta cuestión que mal que mal todo el mundo ve del enojo generalizado contra la clase política en este momento? sí, claro sí veo que ¿cómo se sale de eso? bueno primero veo que el peso de las emociones es más significativo que el peso de las ideas interesante el ejercicio que propuso la cronista de invertir las declaraciones con los dirigentes políticos para darnos cuenta de eso que en general la gente toma posición de acuerdo a quien dice determinada opinión y no a la profundidad de lo que se está analizando y eso creo que es un problema porque si bien es cierto que las emociones son legítimas los afectos son legítimos en política y mucho más en la Argentina es un país muy pasional si le crees si no le crees si te cae bien si te cae mal tiene un peso me parece que estamos reduciendo a un plano demasiado insignificante lo que pasa es que cuando imperan tanto las emociones después sobreviene cualquier estafa política eso te iba a decir porque puede ganar alguno y después cuando tiene que gobernar por eso no es conveniente se entiende la característica cultural de nuestro pueblo pero no es conveniente vos no podés justificar cualquier cosa de acuerdo a quien lo diga de hecho te pongo un caso yo creo que hay un error de percepción en mi propio espacio político en relación al mérito me parece que no se ha explicado bien la diferencia entre mérito y mérito yo estoy a favor del mérito el mérito es clave y es esencial para la movilidad social ascendente es más no vengo del peronismo pero el peronismo se construye sobre la idea del mérito del esfuerzo personal también de la participación del Estado para crear condiciones de posibilidad para que esos derechos formales sean efectivos y entonces ahí por ahí se entiende la distinción entre meritocracia que se supone que es solamente el esfuerzo individual pero que la sociedad perciba que nosotros no valoramos el mérito es un error si yo creo que eso es un debate interesante pero me parece que lo que hay también es como un divorcio entre las cosas que se discuten y las cosas que afectan a la gente pareciera digo que el gobierno se ha resignado que la cuestión de la inflación algún día se resolverá y mientras tanto esto es lo que genera un mal humor en la población y después cuando vos ves los debates en el Congreso tienen que ver con otras cosas con la Corte Suprema el Consejo de la Magistratura voy a pasar el chivo yo estuve presentando la semana pasada un proyecto de ley para modificar la ley de monotributo o sea que se tiene que hacer por ley para permitir que se reedecúen las categorías y para reducir incluso la cuota para que si les dieron bola un alivio fiscal todavía no se trató pero se va a tratar un alivio fiscal y además para los autónomos ya veníamos con el tema de ganancias para los empleados en relación de dependencia se generaron 4 o 5 proyectos que fueron importantes el bono a los trabajadores informales y a los jubilados el adelanto del salario mínimo vital y móvil hay una política de subsidios que se sigue haciendo cargo el gobierno de pagar parte de la factura porque se entiende que hoy desacoplar como había hecho el macrismo la cuota y pasarle directamente a las familias esa tarea seguramente generaría un shock redistributivo inverso horrible así que esa política no se desatendió está claro ahora pero hay más unas urgencias que corre el reloj es al revés esto atiende a la urgencia el problema de lo estructural el problema de lo estructural o sea Argentina entra a la pandemia con 54% de inflación no con cero y hoy estamos en un contexto global donde los países desarrollados del mundo tienen la inflación más alta después de la segunda guerra mundial no es joda lo que está pasando acá y nosotros entramos con 54% pero antes de la guerra Alberto tuvo un 2021 con 50% de inflación sí nosotros tuvimos que renegociar 100 mil millones de dólares primero con los saqueadores privados y después con el fondo monetario vos sabés que las presiones inflacionarias tienen mucho que ver con las presiones devaluatorias hubo corridas contra el peso a partir de lo que se calculaba que iba a ser un default inminente como consecuencia entre otras cosas de un cronograma de vencimientos delirantes que dejó la gestión anterior cuando vos pedís 100 mil palos a devolver en 4 años no es gratis y después tuvimos que emitir 11 puntos al producto bruto interno para financiar el paquete de ayuda a COVID para que no cierren las empresas esta empresa que recibió por ejemplo ayuda esta como casi todas las empresas privadas en la Argentina para subsidiar el salario de sus empleados fue a partir de la intervención del Estado en la economía y lo hizo a partir de la emisión monetaria porque no teníamos la chance de salir a tomar crédito en el mercado privado ¿por qué? porque se la había tomado todo Macri eso presiona sobre la inflación presionan las expectativas y es un problema estructural ahora hay medidas que van en esa dirección en el Congreso en el Congreso pero el COVID terminó y la inflación siguió subiendo más o menos terminó el COVID y después del COVID apareció la guerra con lo que eso significa con el aumento de los commodities el precio de la energía y la ruptura de las cadenas de abastecimiento o sea la ruptura de las cadenas de abastecimiento también genera una restricción sobre los partes ¿la interna paraliza la gestión del frente de todos? no, yo creo no, la gestión no creo que la interna puede generar algún impacto sobre las expectativas y las expectativas sí tienen mucho que ver también con la inflación las expectativas que se construyen no solamente la sociedad sino los agentes económicos si hubiese menos ruido seguramente sería más fácil reconstruir confianza de hecho yo creo que buena parte de nuestra tarea es tratar de bajar el ruido político para generar condiciones para que la economía argentina pueda despegar porque la macro vos sabés que está bastante ordenada o sea la emisión monetaria ha disminuido considerablemente el déficit fiscal está disminuyendo considerablemente que hemos logrado reestructurar la deuda con los acreedores con lo cual las cuentas del Banco Central están relativamente bien la recaudación lo que pasa es que eso el problema es que te corre el tiempo yo entiendo bueno pareciera que en algún momento esto va a bajar pero te corre el tiempo sí, corre el tiempo está claro a ver, Rolo es una situación el tiempo y el enojo porque la sensación es que cuando vos le enojo y esto es lo que lleva también al voto a la ultraderecha hoy leía un artículo de Durán Barba en el diario Perfil y el tipo hacía una carácter no te privó de nada no, pero leo todo usted no escribe más ahora Rolo si no también lo leería pero el artículo aparte generalmente suelo leer personas con las cuales no coincido para saber qué piensan y a pesar de que obviamente hay muchas cosas que no coincido y que creo que fue injusto Durán Barba hizo una descripción sobre algunos países de América Latina donde él trabaja y dice ojo que el sistema de partidos tradicionales desapareció colapsó en América Latina y puso el caso de Perú puso el caso de Colombia puso el caso de Chile puso el caso incluso de Brasil donde los partidos tradicionales entraron en crisis y casi todos los presidentes latinoamericanos tienen bajísimos niveles de aprobación ¿a qué se debe esto? entre otras cosas a la pandemia que vino a agravar una situación preexistente que es de injusticia social y te diría que todos los sistemas de América Latina están yendo a ejemplos de coaliciones rotas entre 4, 5 y presidentes que en la primera vuelta están en un 20 y un 30 y después digamos mirá lo que le pasó a Boric en Chile bueno las dos coaliciones que gobernaron Chile desde la recuperación de la democracia hasta acá salieron cuarta y quinta lo mismo pasó en Colombia el partido conservador y el partido liberal que hegemonizaron la política colombiana durante 160 años desaparecieron y lo mismo está pasando en Perú la inestabilidad política de Perú ¿sabes por qué digo esto? porque los problemas que nosotros tenemos en la Argentina responden un patrón que tenemos que saber analizar mañana cambia el gobierno y si nosotros no tenemos como como política el estudio en profundidad de qué es lo que está sucediendo podrá tener la suerte 4 o 5 meses como tiene cualquier gobierno que recién arranca pero después los problemas estructurales van a continuar entonces el gran problema de la matriz productiva argentina que demanda dólares es uno de los temas que tenemos que resolver para estabilizar los precios modificar esa matriz de acumulación y la matriz de redistribución y la única posibilidad de cambiarla es a través de la energía exactamente el vaca muerta el litio y esas cosas que se están discutiendo solamente te digo esto solamente la energía se calcula que puede reemplazar en los próximos 10 años a lo que aporta el campo sería como un campo nuevo si logramos efectivamente explotar todo eso el próximo presidente va a ser el primero que tenga en muchos años autoabastecimiento energético y además va a tener más ingresos de dólares y menos egresos de dólares con lo cual va a tener más control sobre la macroeconomía y la inflación el problema es si se lo regalan a la oposición lo importante es que los argentinos la tengan estas obras de infraestructura que son posibles ahora porque los costos cambiaron vos te acordás hace un par de meses atrás un año atrás digamos se relativizaba la importancia del fracking no es cierto porque ya parecía que los costos el petróleo se había caído el barril de petróleo ahora pasa todo lo contrario y además la guerra en Europa hace que muchos que reciben como proveedores a los rusos empiecen a pensar formas alternativas de reemplazar esa matriz energética y la Argentina tiene una oportunidad la Argentina tiene una oportunidad de pegar un salto hacia el desarrollo definitivo de verdad con las inversiones siempre y cuando esa plata no se vaya como la plata del campo que se termina yendo termina fugando y la quita hacia allá fuera pero de cualquier manera cierro con optimismo de cualquier manera para el próximo gobierno sea del partido político que sea hay una oportunidad y hay esperanza para las argentinas gracias por venir vamos a la pausa en sí y volvemos compra en dijilla hasta en 18 cuotas fijas a precio de contado calefactores cabe tiro balanceado 5000 kilocalorías eficiencia energética clase A aromatizador multigas no mancha la pared válvula de seguridad 44.150 pesos calefactores cabe tiro balanceado línea titanio 2000 kilocalorías eficiencia energética clase A termostato encendido electrónico función slip salida de calor en tres direcciones multigas 39.750 pesos calefactores cabe tiro balanceado 3000 kilocalorías eficiencia energética clase A no mancha la pared multigas aromatizador válvula de seguridad 34.150 pesos dijilla entrega 24 cava y gba centro logístico propio todos los medios de pago envíos a todo el país con dijilla ahorra más 3 2 1 15 son solo 6 pasitos a la suerte hay que ayudarla con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños que esperas para cumplirlos 6 5 4 3 2 1 Kini 6 próximo pozo 835 millones de pesos pa ¿cuándo está la comida? ¿qué? uh melanesas ¿con qué las acompaño? arroz 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 es buena pero capaz con una magia vegetales 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 puede ser pero ponerme a cortar la verdura nuevo arroz preparado nuevo ah preparado voy por ahí vine ahí capo a la hora del almuerzo o de la cena siempre hay gallo preparado en la alacena así es un servicio que te remolca el auto para que no tengas que remolcar el día tus días valen mucho protégelos con acarreo hasta 2000 kilómetros Zulich para informarte para entretenerte y para contarte todo lo que está pasando y para estar con vos nos necesitas y te necesitamos estamos para acompañarte el diario de la tarde con Roberto Funes Ugarte y Mariana Contartesi de lunes a viernes a las 15 por A24 el mundo estuvo dos años parados por una pandemia y ahora nos toca decidir queremos un país que ponga en pausa cualquier medida para que nuestro sueldo le gane a la inflación o queremos una Argentina que piense en los consumidores de acá en vez de en los de afuera queremos un país que ponga en pausa todos nuestros derechos o una Argentina que avance defendiendo el trabajo y la indemnización Argentina trabaja con más velocidad porque elige avanzar con lo que necesita la gente que después de tanto tiempo necesita moverse primero la gente Argentina Presidencia cabello hidratado y ligero demuéstralo nuevo Elviv hidra y alurónico que hay detrás del nuevo Elviv una tecnología exclusiva su fórmula con un shot de ácido y alurónico actúa alrededor de la fibra capilar para formar un escudo protector que no pesa hasta 72 horas de hidratación hidra y alurónico de L'Oreal París nadie hidrata como Elviv lo valemos te pueden robar algo del bolso pero el día no te lo roba nadie tus días valen mucho protegelos con un seguro de objetos personales Zúrich comprá ya último día de Hot Week en Somier Center 70% off y hasta 24 cuotas en interés además 2x1 en almohadas no te lo pierdas Somier Center un lugar de las mejores marcas hay una nueva hierba se llama Salus de sabor amable amable como estos dos animalitos con Marte Salus yo me conmé a ti ahora amable Salus Tampoco creamos mágicamente que nos vamos a salvar porque vamos a tener 33 mil millones de dólares de exportaciones de vaca muerta porque si al mismo tiempo que tenemos esa exportación no cuidamos los dólares o tenemos festival de importaciones o de repente no impulsamos que quien ha ganado la provisión de los caños del gasoducto que vamos a hacer el René Stor Kirchner que dicho sea de paso se hace con el 25% del aporte solidario que sancionó el Congreso de la Nación tenemos también que comenzar a exigir porque quien provee los caños que es una gran empresa multinacional de origen argentino y que la mayor parte de su capital la hizo aquí en Argentina a partir de la privatización de la siderurgia que también estaba en manos del Estado pedirle que la chapa laminada que hacen en Brasil la traigan acá con línea de producción para hacerla acá muchachos no podemos seguirle dando 200 millones de dólares para que se paguen ustedes mismos en la empresa subsidiaria que tienen en Brasil pongan la línea de producción de chapa en la Argentina se han ganado fortunas en la Argentina pidamos que entonces esa línea de producción para los caños sin costura de gasoductos la traigan acá a la Argentina todavía tienen un horno apagado que se apagó en la época del macrismo no vamos a hacer solamente este gasoducto Néstor Kirchner si tenemos la reserva que tenemos en materia de gas si además frente a Mar del Plata si además yacimientos que se han descubierto en el sur en Santa Cruz en la zona norte en la zona sur de Santa Cruz vamos a hacer muchísimos gasoductos si se puede se puede pero hay que sentarse no como amigos te dije la otra vez cuando hice un documento que vos tenías la lapicera yo lo que te pido es que la uses la uses con los que tienen que darle cosas al país hay que hablar uno podrá decir cualquier cosa de este gobierno pero que es divertida la discusión es muy divertida porque más es en público claro algunos se horrorizan de todo esto pero yo soy de los que la verdad que celebro que las cosas se discutan en público porque nos permite entender por donde va la discusión miren acabo de estar en Vaca Muerta todavía no les puedo mostrar demasiado el material porque lo estamos procesando pero si hay algo que entendí cuando fui a Vaca Muerta es que se entienden por qué todas estas discusiones cuando uno pisa no ya añelo la ciudad donde está la ciudad que es como el corazón de Vaca Muerta a ver para les aclaro Vaca Muerta como tal no se ve no existe Vaca Muerta se le llama la napa de donde se saca con esta técnica que es el fracking el petróleo y el gas es una napa o sea si uno va a buscar un lugar que se llame Vaca Muerta no lo va a encontrar Vaca Muerta la napa la ciudad que está en el corazón de Vaca Muerta se llama Añelo pero al costado de Añelo hay una estepa inmensa una típica estepa patagónica donde hay otro país donde uno ve altísima tecnología mucha plata invertida pero mucha plata invertida instalaciones industriales que surgieron nada en cuanto en 5 o 6 años inmensas instalaciones industriales mucha inversión parece otro país les juro en serio que parece otro país porque hace 10 años ahí no había nada pasaba el pastito volando pasaba algún zorro no había nada ahí y hoy ese lugar puede cambiar la ecuación económica de la Argentina y es en serio piensen que y por esto es la discusión piensen que con el próximo presidente si no hacen demasiado mal las cosas y si el precio del petróleo y el gas no se derrumban y todas estas cosas que nada indica que eso vaya a pasar el próximo presidente va a ser el primer presidente que mucho tiempo en la historia argentina va a tener autoabastecimiento energético ya el gas que se produce en Vaca Muerta el petróleo que se produce en Vaca Muerta el petróleo más o menos es la mitad de lo que se consume en la Argentina ya está saliendo de Vaca Muerta y el gas el 30% pero el verdadero cambio de ecuación va a ser con el gas porque el gas está caro y porque cuando se construyan los gasoductos por eso digo el próximo presidente primero va a tener autoabastecimiento y por ello la Argentina gasta muchas divisas importando gas natural licuado para alimentar las centrales eléctricas y para alimentar la calefacción de todos nosotros durante el invierno y durante el verano en el invierno por el gas que se utiliza para las estufas durante el verano para alimentar las centrales eléctricas cuando hay picos de consumo eléctrico bueno el próximo presidente va a tener primero autoabastecimiento se va a ahorrar esa plata y después va a poder vender gas y va a poder vender petróleo ¿a quiénes? primero a los países limítrofes piensen que Chile casi no produce ni gas ni petróleo entonces hay un montón de gasoductos que cruzan la cordillera uno en Tierra del Fuego uno a mitad de... no quiero mentir pero creo que es por ahí por Neuquén por Mendoza y otro en el norte que van a poder... se le va a poder vender gas a Chile y también se le va a poder vender petróleo si se construye el gasoducto Néstor Kirchner en tiempo y forma ese gasoducto va a llegar hasta el norte de Santa Fe y desde ahí va a poder conectar de alguna manera y por otra red de gasoductos y venderle gas a Brasil es más se está hablando de dar vuelta el gasoducto que venía de Bolivia tradicionalmente la Argentina complementaba la falta de gas con gas que venía de Bolivia como el gas en Bolivia no está teniendo el mismo rendimiento Bolivia se lo prefiere vender a Brasil ya lo discutimos esto y ahora Brasil como diciendo bueno nosotros no lo vamos a consumir porque tenemos agua en las represas está creciendo el agua en las represas vamos a dejar de comprarle gas a Bolivia y ustedes van a poder utilizarlo se está hablando de revertir el gasoducto o sea que Argentina va a revertir la tendencia tradicional por la cual le compramos gas a Bolivia se va a poder mandar gas a Bolivia por eso hay tanta inquietud en el frente de todo porque mientras ellos se pelean saben que le están dejando una pelota servida en la mitad del punto de penal al próximo gobierno se pelean por vaca muerta porque saben que el próximo gobierno va a tener autoabastecimiento energético y por primera vez el próximo gobierno se va a poder liberar de la tiranía de la pampa húmeda y de si te liquidan la cosecha no te liquidan la cosecha el gas y el petróleo se podrían exportar de una manera mucho más fácil en un contexto mucho mejor y el siguiente presidente porque hay que ver si esto se logra concretar rápido va a poder disfrutar de un país convertido en una potencia energética exportando a otros lugares del mundo no es alguno dice bueno esto es como Arabia Qatar no los consultores más serios a ver estuve hablando con los tipos que encontraron vaca muerta que inventaron vaca muerta que fueron a vender vaca muerta al exterior cuando acá ni siquiera el estado nacional les daba pelota ahora se entiende por qué nacionalizaron y pf porque los muchachos de repsol recuerden y pf estaba privatizada en manos de una empresa española que era repsol tenían escondido escondidos los hallazgos de vaca muerta es la provincia de neuquén los ministros de energía ministros secretarios los ingenieros de ypf que ven lo que había en vaca muerta y van a eeuu diciéndole ustedes tienen acá están explotando el petróleo y el gas shale bueno nosotros allá tenemos una roca una napa que rinde más que la que ustedes tienen me contaba uno de los que fue que llegó y dejó una carpetita en exxon y cuando se la dejó un ingeniero de segunda tercera línea y no alcanzó a volver al hotel que lo llamaron le dijeron que vuelva y le dijeron ahí mismo le hicieron firmar una carta de intención por 10 días y a los 10 días habían venido los de exxon a hablar con los gobernantes de la provincia de neuquén para decirles nosotros queremos participar y descubrieron que estaban vendiendo las áreas muy baratos los derechos de explotación de las áreas muy baratos quiero decir lo que hay ahí es justifica tanta pelea porque eso va a ser lo que le va a permitir al próximo gobierno cambiar la ecuación va a ser un momento único para un presidente en la argentina que claro arrancó con cristina siguió con macri después se frenó en el último periodo de macri durante la pandemia esta es la discusión del gasoducto se perdieron tres años preciosos macri frena el gasoducto porque total ya se iba y había discusión y después viene la pandemia caen los precios la falta de gestión o las peleas internas entre el alberto y cristina hicieron que el gasoducto se volviera a demorar y por fin ahora se lo va a poner en marcha está la licitación pero está la pelea con techín por eso cristina decía cuando ve que alberto se amiga con paolo roca que paolo roca es el equivalente como el lado b de héctor mañeto en la ea en la asociación de empresarios argentinos es el círculo rojo concentrado en estado puro entonces cuando ve que alberto se amiga con paolo roca y le da los 200 millones de dólares para que se los mande a brasil para que la empresa que es mitad no es solamente de techina mitad de techina y mitad de una empresa japonesa mande la chapa para acá para que hagan los tubos y los tubos vayan después al gasoducto dice como esto que la levantaron en pala que tuvieron balances super habitarios ni siquiera son capaces de dejar de hacer drenar las reservas pero el acuerdo entre alberto y paolo roca avalado por martín guzmán es lo que está en el fondo de la cuestión de lo que dice cristina fernández de quien le dice alberto usa la lapicera para ponerle un límite a estos tipos que después recuerden que cuando en el momento de la pandemia son los que paolo roca fue el que despidió gente y alberto lo llamó miserable y hubo una serie de cruces al respecto pero el la pieza casi fue una pieza en cuatro actos lo que pasó el fin de semana el primer acto bueno fue cristina hablando el segundo acto vino cuando en la misma noche del viernes matías culfa su nombre de alberto dijo a través de un off de récord o sea que lo recibieron varios periodistas dijo todo lo que dijo que fue lo que dijo culfa en ese momento sin darse cuenta una especie de torpeza política increíble porque con tal de hablar mal y confundir la interna con lo importante terminó diciendo que los funcionarios de cristina eran los que no habían utilizado la lapicera y dijo que textualmente en el off ellos armaron un pliego de licitación a la medida de techint los funcionarios de cristina que están en arsa y de la chapa que el grupo fabrica en brasil porque dice que el espesor que pidieron de los 33 milímetros era solo lo podía construir techint y si hubiera sido de 31 milímetros lo hubiera podido hacer una fábrica que se llama laminados industriales que está en villa constitución el asunto y ahí dicen que esto fue culpa de gustín jerez un funcionario del cristinismo que está a cargo de uno de los tramos de las decisiones de la construcción del gasoducto y dice también que le adjudicaron la producción de válvulas que lleva el gasoducto a una empresa importadora en lugar de un fabricante argentino este fue el segundo acto esta torpeza increíble fue rápidamente desactivada cuando Cristina ve esto ve esta nota se entera que esto fue un off porque incluso la propia vocera presidencial Gabriel Cerruti reconoce que este fue un off que salió desde el ministerio de producción y Cristina le dispara literalmente un tweet a Culfas diciendo que esto era muy injusto y sobre todo muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del frente de todos lo peor de todo sin dar la cara en off mintiendo y utilizando periodistas con errores y aciertos siempre hablé y actué de frente penoso y ahí es donde ella pone el comunicado que saca en Arsa diciendo que la nota carece de conocimiento técnico o sea el off por algo lo dijeron en off porque era lo que se llama en nuestra jerga una operación una mentira acomodada para generar ruido ahora seguramente van a tener que ir a declarar a la justicia porque la oposición ya hizo un pedido de informe y van a abrir una causa judicial y por eso el propio gobierno Alberto Ferrer está preocupado porque esto ha quedado a tiro de amparo ¿qué pasa? si un juez dice no amparo se frena el gasoducto imagínense la preocupación del gobierno eso que ustedes están viendo es el comunicado en Arsa donde dice es mentira porque dicen en Arsa procedió a solicitar a la cámara argentina el fabricante de caños y tubos de acero que indicara qué empresas podían cumplir con los requisitos técnicos la respuesta fue que solo SIAT que es la empresa de Techint que se dedica a esto es verdad que ahora Techint frenó la fábrica de laminados que en alguna época estaba en Campana y ahora la frenó y la desplazó a Brasil pero es verdad también que ese grosor de caños que es el que hay una estipulación internacional para hacerlo el de los 33 milímetros solo lo fabrica Techint que dice el OF del Ministerio de Industria que se podrían haber hecho en 31 como se hace en Europa pero esta es la discusión la discusión fundamental si es de 31 o de 33 si es de 31 podría haber habido otros proveedores respecto de las válvulas otra vez la gente de Enar se dice ahí es falso porque la licitación aún se encuentra abierta y ninguna de las ofertas recibidas cumple con los plazos de entrega solicitados este fue el tercer acto que pasó bueno Alberto ahí mismo le dio un voleo a Culfas y ahí arranca el cuarto acto si hay algo que no quería hacer Alberto era echar a Culfas sin embargo Culfas terminó generando por defender a Alberto una duda sobre su propia gestión porque si como al final del camino Alberto se reñó con Roca termina dándole los dólares para una obra que va a estar sospechada de corrupción solo porque la armara un funcionario kirchnerista por eso directamente lo echó del mismo modo que lo había echado a Ginés González García y después ahí viene la preocupación porque los propios funcionarios de Alberto los ministros albertistas son los que más rápido volaron por el aire recuerden la ministra Lozardo en su momento cuando con la carta de Cristina Ginés González García también lo echó sin ningún problema y ahí viene apareció quien apareció en todo esto en el medio de todo este culebrón quien apareció fue Máximo Kirchner que dijo nosotros no hacemos nada en off esto fue lo que dijo en un acto veanlo como había sido la negociación y el resultado de la negociación del Fondo Monetario nadie se enteró hasta que se entraron las personas que se tenían que enterar primero solamente que la creciera hubo un solo un solo trascendido nada nada porque hay que ser responsable entonces muchas veces algunas personas que nada les gustó y que así como no muestran su voz a nosotros tampoco la mostraron durante el maquinismo nos terminaron haciendo mucho daño bueno esto es lo que dijo Máximo Kirchner que vieron que claro como total ni en off ni en on habla Máximo solamente habla en actos claro pero lo que hay que decir es que la torpeza de Kulfa fue tan grande que le dio le sirvió en bandeja a Cristina un funcionario que ellos tenían en la mira porque recuerden que allá en el Chaco Cristina contó y por esto lo tenían entre ceja y ceja Kulfa porque lo atribuían lo consideraban responsable de esta actitud de diálogo amistoso con los formadores de precios esto que yo le conté muchas veces que le dicen van a las mesas de diálogo le dicen si, si que interesante vamos a cumplir vamos a cumplir se da media vuelta y remarcan todo al responsable de esto lo considera Matías Kulfa y acuérdense que allá en el Chaco Cristina contó la anécdota con Hernán Lechter un economista que muchas veces ha venido aquí a GPS a quien Cristina lo quería como secretario de comercio y cuando lo fue a ver a Kulfa Kulfa le dijo no querido todo eso a nosotros no nos interesa no 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 nosotros vamos a ir con una política de diálogo con los formadores de precios ahí lo llevó la política de diálogo los alimentos se lo remarcan siempre por las dudas y Kulfa dialoga con Funa de Rioja que es el titular de la UIA y de la Copal y Funa de Rioja le dice si, si, si se da vuelta y remarca lo que se le dé la gana o ahí están los textiles tienen la secretaría una de las secretarías de Kulfa está uno de proteger y la ropa aumentó más que nada y desde el Ministerio de Industria no tienen nada para decir de los aumentos de la ropa pese a que esta es una actividad súper protegida esto que Alberto no lo quería entregar a Kulfa porque junto con Martín Guzmán es su ministro más confiable finalmente lo tuvo que terminar entregando porque por hacerse el fundamentalista y atacar a Cristina terminaba metiendo al propio Alberto en un quilombo y ahí es donde aparece la preocupación de los ministros albertistas todos estos eran ministros muy cercanos a Alberto Nicolás Trota que fue del Ministerio de Educación Quine González García vacunatorio VIP Santiago Cafiero tuvieron que sacar a la jefatura de gabinete y lo mandaron a la cancillería reemplazando a Felipe Solá bueno Salvareza ministro de ciencia lo pusieron a Filmus Daniel Arroyo que vio venir que toda la cuestión de los planes sociales era para quilombo y se fue y se dijo no yo me voy me convierto en candidato a diputado y Kulfas el último que se va fueron más los funcionarios albertistas que terminaron yéndose del gabinete que los propios funcionarios cristinistas y en el medio que pasó lo rescataron lo trajeron de Brasil a Daniel Scioli es verdad que Alberto tiene una relación particular con Scioli muchas veces en reuniones con empresarios sobre todo porque Scioli hace de puente primero tiene un gran logro que es haber logrado convivir con Jair Bolsonaro que la Argentina Alberto y Bolsonaro estaban súper peleados antes de asumir Scioli en el medio con ese estilo componedor hizo que bueno que hubiera una cantidad de cosas que siguieran funcionando en la relación bilateral de Argentina con su principal socio económico que Brasil vía Mercosur no es poco pero en esas reuniones de empresarios que va y viene Scioli armándolas entre Brasil y Argentina Alberto le dijo a los empresarios cuando hablen con Scioli es como que están hablando conmigo por eso lo traen a Scioli para que tenga un volumen político porque además Scioli es un tipo súper confiable para los gobernadores pero lo que también hay que saber que Scioli cuando arrancó la pelea pimpinelística entre Alberto y Cristina Scioli el 22 de abril subió este spot como postulándose para la próxima elección presidencial veanlo Los incondicionales siempre están no importa la hora no importa lo que pasó no importa si ganamos o si perdimos si nos peleamos si hace tiempo no nos vemos o si nos vemos todos los días cuando los necesitamos de verdad ellos están en las buenas y en las malas contra todo tipo de pronóstico ellos aparecen y le ponen el pecho a las balas te cubren porque quieren verte bien quieren que salgas lo menos herido posible porque si vos sos feliz ellos son felices ¿qué más se puede pedir? no hay fuerza capaz de retirarlos de ofenderlos ellos aguantan y si tropiezan son los primeros que se levantan y te levantan te levantan a vos y a todos los que vienen atrás para seguir peleándola porque lo incondicional es el amor el amor que ellos tienen por la vida incondicional Daniel Scioli si esto no es un spot de campaña fue del 22 de abril de este año si esto no es un spot de campaña muchachos que alguien me lo explique Scioli ingresa al gabinete es un hombre de confianza de Alberto es un hombre de confianza de los gobernadores y uno puede decir bueno si a Alberto no le va a venir los números acá tienen el candidato que se va a presentar para defender el albertismo en la PASO la relación con Cristina es fría fría la relación con Maza yo creo que nunca se recompuso de los tiempos de la campaña electoral de 2015 entonces por ese lado hay que ver si logra recomponer algún grado de relación pero no es que Alberto lo echó a Culfas para poner uno de Cristina no puso uno propio puso uno propio y la discusión va a continuar por eso fue tan este como decirlo estúpido el error que comete Culfas porque Alberto pese al acto en Tecnópolis estaba contento con que había estado Cristina habían discutido en público pero esto no fue un desmadre habían estado juntos había era la oportunidad de que empezaran a mostrarse juntos pudieran empezar algún grado de recomposición hacia el resto de la coalición política y Culfas por hacerse el albertista terminó detonando todo y es más echaba una sombra de corrupción sobre la gestión de Alberto en algo tan fundamental como el gasoducto insisto es tan importante el gasoducto que dicho sea de paso todavía no hay nada construido porque la lentitud y la falta de gestión del gobierno ha hecho que el gasoducto no hay nada construido siguen yendo viniendo visitando por tramos tienen la plata porque la plata se recaudó con el impuesto solidario pero la incapacidad de gestión hace que todo venga muy lento muy lento es más la semana pasada echaron al tipo que estaba a cargo del gasoducto que como el tipo estaba aburrido de las idas y vueltas y las internas y que uno frena y el otro terminó renunciando era un tipo de aprecio pronzato que venía de la gestión de debida un tipo que todo el mundo sabe que es un ingeniero un tipo de mucho empuje pero el tipo terminó renunciándose fue para evitar las peleas internas es tan importante el gasoducto que va a cambiar o sea va a ser lo que va a permitir que ese gas que está ahí llegue acá y permita cambiar la ecuación económica de la Argentina ustedes van a ver una entrevista que yo hice en Vaca Muerta un fragmento nomás con Rubén Echeverry es uno de los que fue a ofrecer Vaca Muerta cuando nadie sabía que era era funcionario del gobierno de Neuquén en el área de energía y es un ingeniero que hoy es consultor que vio nacer Vaca Muerta y sabe bien lo que hay ahí abajo escúchenlo el presidente en la última gira fue a decir bueno nosotros tenemos el gas que ahora se complicó por la guerra entre Rusia y Ucrania ese gas está acá como cuánto gas hay en Vaca Muerta lo que se han cuantificado como recurso son 800 TCF para que tenga una idea Loma La Lata que es el gran gasoducto o el gigante del país que le dio la mitad del gas durante 50 años a nuestro país son 4 TCF o sea desde el punto de vista de recursos podemos decir que es casi infinito el tema es que para que pase a ser reserva y producción y riqueza necesitamos condiciones técnico económicas regulatorias para que sea rentable y poder sacarlo en el total de Argentina ¿cuánto es gas tradicional y cuánto es gas shale? hoy estamos casi 50 y 50% ¿ya? ya en gas ¿ya 50 y 50? sí ¿y en petróleo? en petróleo no creo que debe ser un 25 o 30% porque todavía sigue muy productiva la zona del Golfo San Jorge ¿no? con el gran yacimiento Cerro Dragón de Páez ¿ya 50 y 50? sí y ahora se está discutiendo y es como casi te diría la gran discusión nacional después del acuerdo con el Fondo Monetario de decir bueno ¿cómo hacer para sacar el gas de vaca muerta? ¿qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal? digamos bien o mal son términos por ahí difíciles naturalmente lo más eficiente sigue siendo el gasoducto pero lleva cuestiones financieras que tiene mucha dificultad en nuestro país de gestión también que tiene dificultades durante los dos años de pandemia no se hizo nada recién ahora lo licitaron sí, sí algo que estaba listo que se suspendió se cambió el nombre y recién está iniciando y también con demoras con problemas con ida y vuelta de funcionario y todo que lamentablemente eso al resultado ¿tiene lógica internacional o es lógica argentina? él digamos hay chisporroteos pero nunca de este grado para demorar tres años un gasoducto que se hubiese repagado con la diferencia de precios internacional frente al local en un año y medio o sea eso es una oportunidad perdida sin dudas que se haya demorado tres años porque fue el último año a Macri y luego de Alberto sí, sí exactamente hoy Argentina importa gas podría dejar de importar y podría vender vía gasoducto a Brasil a Bolivia y a Chile y a Chile a través de los cinco existentes hoy ahí se está exportando algo a Chile este no hay posibilidades vía gasoducto de exportar aún más y estas posibilidades que también se abren en función de que ha caído la producción de Bolivia para exportar a Bolivia y Brasil se dice que el gas podría cambiar la matriz productiva de la Argentina que podría quitar la soja de pendencia ¿vos crees esto? no tanto no tanto tiene una potencialidad tiene podría ser un gran centro de desarrollo de exportación y demás pero no tiene las condiciones que tiene la pampa húmeda a nivel mundial que junto con Ucrania y Estados Unidos son las tres grandes zonas esto no es Qatar no es Arabia Saudita no es Rusia pero si puede ser una muy buena alternativa para el crecimiento el desarrollo para exportar y para generar divisas para el país ustedes escucharon es uno de los que descubrió vaca muerta no es Qatar no es Arabia Saudita no es Rusia pero para la necesidad de divisas de la Argentina puede cambiar la ecuación para el próximo presidente y entonces se entiende por qué la pelea que es lo que dice Cristina va a haber dólares va a haber plata que produzca la energía el asunto es que esa plata no pase como la plata del agro que sale deja vía retenciones deja algo pero los lugares alrededor del agro son pobres es verdad que la explotación petrolera es otra cosa cuando uno ve alrededor tiene estos contrates en vaca muerta hay barrios casi la mayoría de la gente no tiene gas de red el gas que sale de ahí podría alimentar a todo el continente sin embargo la gente no tiene gas de red pero también es verdad que la explotación petrolera y gasífera genera más puestos de trabajo mejor pagos en el lugar va a tener un desarrollo de una economía regional que no genera el campo piensen que la soja se va y los pueblos de alrededor del campo lo único que les queda es la fumigación porque guita ahí los tipos del campo no invierten llegan con dos máquinas cosechan y la guita se la llevan para otro lado y la invierten en el otro lado si es que no la sacan del país esta es la discusión fundamental vaca muerta va a traer mucha plata en divisas a la argentina quien se la va a quedar para que va a servir esa plata nos vamos a ir a la pausa cuando volvamos vamos a volver a los temas que yo les anticipé los temas de la crueldad de la realidad social argentina en San Martín en menos de un día en tiroteos en ajustes de cuentas mataron a tres personas esas escenas hacen que lo que nos cuentan que sucede en Rosario quede así chiquitito acá no más en San Martín lo van a ver en Dijijac compran cuotas fijas a precio de contado campana purificador TK frente extensible de acero inoxidable motor doble turbina filtros desmontables fácil limpieza tiraje con mecanismo de protección tres años de garantía 69.450 pesos envío sin cargo modelo sin salida kit filtros de carbón activado 74.950 pesos envío sin cargo Dijijá entrega en 24 KBA y GBA centro logístico propio todos los medios de pago envíos a todo el país con Dijijá ahorra más 3, 2, 1 Kini C son solo seis pasitos a la suerte hay que ayudarla con el Kini estás a seis pasos de tus sueños ¿qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 próximo pozo 835 millones de pesos compras ya último día de Hot Week en Somier Center 70% off y hasta 24 cuotas en interés además 2x1 en almohadas no te lo pierdas Somier Center un lugar las mejores marcas Llegó Colón Selecto un vino de buen color y gran sabor para quienes tal vez no tengan una bodega de vinos pero sí una bodega de amigos nuevo Colón Selecto un vino para compartir con tu grupo selecto de amigos Frank el pueblo de Milcaut está lleno de sabores para celebrar como nuestro dulce de leche que gracias a su receta artesanal pasada de generación en generación tiene una consistencia única y un sabor verdadero Milcaut sabores para celebrar la mejor información en tus manos seguimos en twitter a 24.com del viernes al domingo día soft en disco 3x2 en vinos y champañas y en leche es larga vida la serenísima 80% de descuento en la segunda unidad de marcas de cerveza y capilares además 70% de descuento en la segunda unidad de marcas de yogures desodorantes y jabón para la ropa encontrá estas y otras ofertas también en disco.com.ar El mundo estuvo dos años parado por una pandemia y ahora nos toca decidir ¿queremos un país que ponga en pausa cualquier medida para que nuestro sueldo le gane a la inflación? ¿O queremos una Argentina que piense en los consumidores de acá en vez de en los de afuera? ¿Queremos un país que ponga en pausa todos nuestros derechos? ¿O una Argentina que avance defendiendo el trabajo y la indemnización? Argentina trabaja con más velocidad porque elige avanzar con lo que necesita la gente que después de tanto tiempo necesita moverse Primero la gente Argentina Presidencia Hay una nueva hierba se llama Salus de sabor amable amable como estos dos animalitos Con Matesal yo me conmé a ti ahora amable Salus Zafirus Zafirus Que ricas fragancias Zafirus Con Zafirus ya son miles las que se sumaron y cambiaron su vida Hacé como ellas vos también y revendé las mejores fragancias Zafirus aromatiza tu vida esta milanga de soja para creer por primera vez en mucho tiempo las exportaciones de las manufacturas del campo crecieron más que las de productos primarios avanzar con valor agregado primero la gente Argentina Presidencia una piedra puede arruinarte el parabrisas pero no el día tus días valen mucho protégelos con una cobertura para todos tus cristales Surich No, no, no la suena en sí no 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 ¡Suscríbete! 3 muertes y 4 heridos en menos de un día sucedió en San Martín y para los que piensan que las escenas de sicariato y de ajuste de cuentas por las calles solamente suceden a Rosario no, esto ha sucedido acá menos de 30 kilómetros en el primer caso en el primero de los videos hay una persona tendida en el barro caída en el barro es ese video que está aquí debajo donde está la pantalla que me muestra no, la que está al lado mío ahí muere Leonel Zamorano 19 años les digo los nombres para que vean que no son ni videos viejos ni mitos urbanos esto sucedió en la mañana del sábado esas tomas de la mañana del sábado en la misma noche del viernes esto fue en la Villa del 18 en la misma noche del viernes en la Villa Sarmiento pasa un auto que es el auto ese video del tríptico es el que está en el medio y no me expliquen cómo pero había alguien que estaba filmando cómo ese auto pasa disparando y le mete un tiro en la cabeza a una persona pero peor es que cuando estaban custodiando lo que había pasado en ese lugar estaban los patrulleros de consigna pasa una moto con dos pibes y vuelve a disparar delante de los patrulleros y mata a esa persona que está a la derecha por supuesto todos ellos tenían antecedentes penales y es parte de una guerra narco de esas tantas guerras narco que hay entre las villas de San Martín un distrito sobre el cual pasan los años y nadie tiene todo el mundo le saca el culo a la jeringa porque el intendente de San Martín los intendentes de San Martín dicen ah no esto es cosa de la provincia pero ellos tienen las cámaras de seguridad sin embargo las cámaras de seguridad rara vez registran lo que pasa con las ventas de narcos parece que las cámaras de seguridad de San Martín están puestas para en otros lugares donde no están los narcos y la provincia de Buenos Aires la policía de la provincia de Buenos Aires siempre dice ah no que investigue la justicia y después te terminas enterando que los comisarios también son los que terminan cobrando ¿cuántos comisarios se echaron de San Martín por cobrar los narcos o por lo menos por mirar para otro lado hay una causa que creo que todavía sigue tramitando en el juzgado de Benze de la doctora Benze el juzgado federal de San Martín donde terminaron presos cantidad de policías algunos se arrepintieron no es nada nuevo todo esto pero algo sucedió que recrudecieron los enfrentamientos y esto es lo obsceno ese último es el más obsceno porque había dos patrulleros y delante del patrullero explíquenme cómo pasaron los sicarios le dispararon y mataron a esa persona que ustedes veían y que ahí como ven justamente el patrullero lo sube lo sube para llevarlo de manera urgente el hombre finalmente murió delante de los patrulleros estamos hablando que los tipos disparan delante de los patrulleros como ni la policía ni la justicia da respuestas le quiero preguntar a Miguel Ángel Villalba Mameluco Villalba está detenido en Raus en él mismo ha reconocido en varias oportunidades su responsabilidad en los orígenes del narcotráfico en la zona de San Martín ¿qué está pasando? Miguel Ángel Graño te habla buenas noches ¿cómo te va? ¿qué tal? buenas noches buenas noches está la producción ¿se escucha bajito? ¿se escucha bien? a ver sí, sí ¿ahí me escuchás? ahí sí te escucho bien ¿qué explicación tienen estas guerras así? explicaciones creo que que hubo error humano si le queremos llamar inocentemente ¿por qué? la idea es que esto se termine una vez por todas no escuchan de guerra narco no escuchan de poder de fuerza de demostrar quién es más grande quién es más chico entonces la idea es lo que estábamos hablando de la obra en crónica diciendo que estamos pidiendo estoy pidiendo que basta 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 de matar gente basta de matar gente inocente basta que mueran gente jóvenes con futuro o no futuro son jóvenes son seres humanos y no hay que tomarlo en gracia porque muchos festejan si mató uno quién mató el otro la idea es terminar con esto y estoy en eso trabajando en eso para hablar con toda la gente para decir que eso acabó pero cuando decís estoy en eso que estás hablando con los protagonistas de la guerra si que estás haciendo de mediador entre los narcos de mediador como lo quieras llamar soy responsable de todo lo que pasó de todo lo que se hizo porque fui un inventor de la venta de la de cómo se vendía cómo se vende cómo se vende la 24 soy responsable de todo eso me siento responsable entonces quiero hacer que también ponga un fin a todo esto que se acabó hablar con todos los protagonistas de cada uno de los lugares que está y que termina de por todo o sea que vos sabés quiénes son los que están manejando las villas hoy si lo sé lo sé como siempre te dije la cara la voy a poner no me pidan nombre porque no soy un buchón simplemente estoy diciendo nada más que sé quién me hago responsable de todo lo que está pasando por ser responsable de quien inventó esto de la venta de droga a las 24 de los barrios ¿y por qué te darían bola? porque me duele como ser humano pero te respetan como para darte bola o digamos porque en definitiva lo que hay detrás es la competencia por un negocio no deja de ser una competencia por los mercados hay un respeto y también respeto por eso estoy pidiendo lo hice públicamente y le pedí que por favor basta se acabó se acabó ese momento de decir basta basta nadie hizo nada todos miran por un costado he intentado de todas maneras hacer lo que tengan que hacer para frenar esto una vez por todas y hablamos en un momento se habló y se fue noto esto pero ahora a ver vos querés decir que en algún momento hablaste con los líderes narcos y acordaron una tregua entre ellos si bueno no se nota si se notó nada más que ahora se descontroló ¿y por qué se descontroló? porque hay una fuerza de poder de terreno de lugar no se pelea por el lugar como dicen me peleamos porque quiero vender eso acá o acá es una cuestión de demostrar poder nada más entonces es el momento de decir basta murió mucha gente inocente ya no es solamente un delito de un robo de celular matar por matar no tiene sentido no puede ser lógico que una vida va a dar a más o con 50 ¿cómo juega la policía en todo esto Miguel Ángel? ¿cómo no te escuché? ¿cómo juega la policía en este partido? en nada si hubiera jugado la policía no hubiera sido frenado no escuché en esa altura en un barrio meterse en una policía si el hecho ya pasó ¿qué solución tiene si ya murió la gente? ¿qué sentido tiene meter 100 policías en una villa ya está muerto? cuidar un muerto tiene lógica que en otro lugar ya se mató tiene lógica no, no tiene lógica ahora ¿y no ves algo desafiante en que pase una moto y dispare delante de la policía y la policía no abra fuego contra ellos? no fue tan así por lo que yo tengo entendido pero si lo quiere ver así o la gente lo quiere ver así que sea así cuando va a pasar pasó ¿entendido? cuando se trata de atinar a alguien y va a matar va a matar pase lo que pase esté quien está adelante es la lógica se pagó para hacer un delito y ya está hecho el delito no hay forma de frenarlo no quiero que sea Rosario soy ciudadano con antecedentes como quieran ver los delincuentes como quieran presidente ciudadano que soy padre también creo que todos tenemos hijos todos tenemos un hermano un padre hay formas de solucionar todo esto hay que hablar hay que hablar hay que meterse en lo profundo hay que caminar el barro como le decimos nosotros pero buena parte buena parte de los referentes narcos de esa villa están todos presos también como vos no te escucho bien no digo que buena parte de los referentes narcos de San Martín también están presos si y entonces que es esto si que estén presos y los que están en la calle no hay no es en la villa no yo sé yo sé pero digo son varias y hay o sea que es una segunda generación la que se está peleando pongamos la tercera generación porque todos los que son son pibitas son pibitas que no están conscientes del delito que están cometiendo ni los que le esperan si los llegan a agarrar no están conscientes no tienen los pies en la tierra y tampoco están pensando en un futuro que hoy le toca a él y mañana al otro o a ellos mismos están pidiendo que reflexionen todo hubo tres muertos en el fin de semana vos pensás que esto va a subir la idea es que no la idea es que no hubo más de tres muertos en San Martín digo este fin de semana no sé no llevo este fin de semana hubo más más de tres sí así que estamos en problema los que se hizo el público pero hubo más ¿tienen armas complicadas? ¿tienen armas largas? vos que te pensás que hay en la calle 22 cortos no, no pero bueno otra cosa es si tiran con armas más pesadas de más capacidad de matar las pruebas están en la vista las balas que están o lo que se encontró los lugares están en los huecos lo que estaban mostrando en la tele entonces lo que mostraron no son de 22 no, no pero son pistolas digo ¿tienen armas largas para escalar en los tiroteos? en el barrio hay armas largas de lo que te puedas imaginar y lo que no te imaginas también hay de todo ¿y dónde salen? ¿sabés qué quisiera decirte? hasta ¿hasta quién las vende? te quisiera decir pero no es lógico estamos en una cárcel decir lo que tengo que decir ¿sí? no es lógico es romper los códigos esa es la desgracia pero sí estoy pidiendo que se acabe todo esto una vez por todas pero es la primera vez que veo que uno de los participantes del mundo narco pide en público que se acabe la guerra lo pedí lo pedí no se me cae nada soy un caballero siempre lo dije no se me cae nada no soy más que nadie soy un ser humano igual que cualquiera sufro y lloro como cualquiera y me duele todo lo que está pasando me duele que la gente honrada que vive entre los barrios no pueda salir que tenga que estar presionada no solamente entre las villas en todos lados que esté presionada una guerra como lo quiera se llama guerra narco o guerra territorial o guerra de poder como lo quiera decir pero matar así creo que creo que este año ya desbordó todo ¿es peor que en otras épocas esto Miguel Ángel? creo que estás consciente hace mucho tiempo el periodismo y te respeto el periodismo que hacé pero sabés que estos años fueron de terror esto nunca se vivió acá en Buenos Aires no afuera así no quiero que sea un rosario esto Miguel Ángel te agradezco mucho el contacto muchísimas gracias bueno ahí tienen no es frecuente que a ver por si no lo recuerdan Miguel Ángel Mameluco Villalba él lo contaba así lo cuenta así como al pasar yo lo lo conozco hace 20 años lo he entrevistado varias veces y es el tipo que inventa la manera de traficar la cocaína acá en el conurbano llevando autos robados para cambiarlo por cocaína o sea buena parte del narcotráfico tal cual lo conocemos hoy el que inventó ese negocio con muchas comillas fue Mameluco y Mameluco está preso ¿sí? y ahora al final de su carrera es donde todavía tiene causas este como para no salir por un tiempo es el que está diciendo yo nunca vi algo como lo que está pasando y estoy llamando personalmente a los líderes de las diferentes villas para decir paren dejen de matarse cosas insólitas que suceden en la Argentina Martín Kerner contame me decías que hay impuestos ocultos que no se ven en la vida cotidiana pero que afectan la inflación sí la mayoría de los impuestos en Argentina son los que llamamos ocultos porque vienen incluidos en los precios de los bienes y servicios que vos compras todo el tiempo la mayoría de los impuestos viene incluido ahí para que tengas una idea ¿cuánto encarece? en realidad depende de los productos pero entre un 40 y un 50% del precio son impuestos de distintos niveles ¿no? porque son tasas contribuciones son impuestos internos son el IVA ingresos brutos hay muchísimos impuestos metidos en toda la cadena y de todos los niveles y eso se va acumulando ¿el estado es socio del aumento de la inflación? socio del aumento claro aumentan los precios el estado recauda más claro exactamente en realidad bueno podríamos decir que la inflación es otro de los grandes impuestos dentro de toda la la maraña impositiva hoy tenemos un laberinto de más de 165 impuestos tasas contribuciones y para que te des una idea el impuesto a las ganancias que mucho se habla del impuesto a las ganancias es solo un 11% de la recaudación el resto de los impuestos digamos de los 165 que te mencioné solo 12 son más del 90% de la recaudación la pregunta es ¿para qué tenemos 165? bueno pero son impuestos que cobran los municipios cobran las provincias cobran diferentes niveles ¿no? sí que muchas veces dicen no bueno pero si son tasas y contribuciones hay un servicio sí generalmente hay un servicio viste de alumbrado barrido cosas así pero lo que te están cobrando te lo cobran en función del monto de ventas con lo cual lo que oculta es un verdadero impuesto atrás porque si no me cobrarían por lo que vale el servicio no por lo que vendo ¿se entiende? ¿Serviría para bajar la inflación? porque esta es la discusión digamos gente como Sperry que está diciendo hay que bajar los impuestos también para bajar la inflación yo creo que los impuestos no son los que crean la inflación la inflación como dijimos es un tema más de la emisión monetaria es un tema monetario más que hay múltiples causas pero básicamente es el tema más monetario en realidad lo que habría que cambiar en todo caso todo el sistema tributario en su conjunto pero en realidad hacerlo un poco más visible mira una encuesta de hace dos años atrás le preguntaba a los argentinos a nivel de todo el país ¿cuál creía que era el impuesto más caro que le impactaba en sus propios ingresos o su propio patrimonio? la respuesta ¿sabes cuál fue? la boleta de luz mira uno de cada tres argentinos respondió que la boleta de luz o la de agua o la de gas o sea que ahí confundís todo claro porque es una tasa en realidad es un servicio que estás pagando y adentro hay impuestos claramente claro pero si uno de cada tres y eso a nivel país pero si lo semejstás por la parte de socioeconómica más baja el 52% dijo que era la boleta de luz o varias pero no saben porque están garpando el 21% porque además es la otra cosa en el resto del mundo el tax por ejemplo de Estados Unidos nunca es del 21% el impuesto a valor agregado nunca es del 21% acordate que lo puso Cavallo lo llevó creo que era el 15 lo llevó en el 18 después lo llevó en el 21 y nunca más lo bajaron ya hace más de 20 años que está en el 21% correcto había empezado por el 11 el 13 era impuesto a las ventas después pasó al IVA y como vos decís fue aumentando y claramente tenemos una de las tasas de IVA más altas del mundo y eso va contra muchas cosas por ejemplo por eso es oculto porque tampoco lo ves en el precio vos hablabas de Estados Unidos vos vas a pagar y cuando llegas a la caja te agregan el famoso tax el impuesto este de ventas que suele ser un 8 un 10% el tener una tasa del 21 y encima contenido dentro del precio hace que vos no distingas cuánto estás pagando y por otro lado a ver no es directo pero es mucho más propenso a la evasión porque vos no te vas a bueno ¿cuánto es la economía en negro en la Argentina? bueno porque el negocio está en laburar en negro claramente el 60% si querés saber ¿el 60%? sí en realidad si vos tendrías un impuesto más bajo vos quizás no te no te expondrías a un penal tributario por ahorrarte ¿cuánto? un 8 un 10% en cambio el 21 hace que vos estés es una tentación no pagar el IVA la tentación es mucho más grande porque el premio es mucho mayor entonces todas esas cosas son las que se deberían corregir para tener un sistema tributario mucho más equitativo a su vez el IVA y muchos otros impuestos bueno ¿cuánta gente hay que logra laburar en negro y vos te descontes amasaron fortunas solamente por laburar en negro y quedan bajo el rado de la AFIP y los boludos que tenemos que todo en blanco te vienen a buscar por cualquier cosa sí eso yo le llamo cazar adentro del zoológico o sea todo el tiempo se están creando nuevos impuestos buscando nuevas formas de cobrar más impuestos que siempre va hacia el mismo lugar que es básicamente clase media y un poquito más alta que es la que termina pagando todos los impuestos como bien decís es siempre la misma persona que la que está sufriendo cada vez más carga tributaria el negocio de tal en negro el negocio sí en algún sentido sí pero yo quería como agregar algo a lo que él dice que suscribo digamos el mito en la Argentina es que para crear inclusión social vos tenés que regalar dinero hay un mito que lamentablemente digamos lo compró Carolina Stanley ¿se entiende? o sea ¿qué es? pero tiene que ver más con la gobernabilidad pero por eso si vos tenés un millón doscientos mil planes de potencia de trabajo los cortás tenés un millón doscientos mil personas te están quemando y si vos tuvieras tres millones de familias con un crédito de entre mil y treinta mil dólares construyéndose una casa contratando a siete millones de personas que estarían laburando más todas las empresas de la economía formal tributando y laburando y ganando guita ¿te parece tener un Estado de capacidad de gestión? no tenés que dejarte de joder con regalar plata y entender que la gente el Estado no tiene que gestionar nada tiene que dejarse de romper las pelotas el Estado tiene que entender que tiene que dejar que la gente haga lo que la gente es capaz de hacer poniéndole crédito a la gente el Estado argentino no cree en el pueblo argentino el crédito es creer ¿quién te da un crédito? el que te cree bien el Estado argentino no cree en su pueblo bueno lo que siempre decís vos no te dan el crédito ni un consorcio para pintar pero escúchame hay algo más ridículo que tener trescientas mil cuadras sin pavimento en el conurbano bonaerense por lo tanto muchas más sin gas otro tanto sin buena electricidad y que venga acá Santoro a echarle la culpa de los problemas a la reta yo no estoy salvando a la reta lo que te digo es estamos idiotizados los argentinos porque descreemos de la capacidad de trabajar creemos que la manera de sacar al pobre de la pobreza es darle dinero y la manera de sacar al país de la estanflación y producir empezó como una solución de emergencia y se convirtió en una manera crónica de entender las cosas lo que pasa Rolo es que servía para ganar elecciones a ver repito el día que el presidente si el presidente se diera cuenta de que le tiene que dar a un millón de docentes más otro millón de personas entre salud y seguridad más un millón que no sé si algunos están combinados de las villas que están registradas en el registro de barrios populares un crédito con el cual cada uno con una obrita de cada uno hay 20 maneras en esto pueden jugar las tarjetas de crédito locos, ralones las cadenas que venden materiales de construcción no importa hay 80 maneras los que sabemos lo que tienen que hacer es decir no denche las pelotas vení a hacerlo y los que sabemos vamos y lo hacemos por el laburo pero cuál es el costo del dinero hoy a qué interés te tiene que prestar pero para cómo cómo no vas a tener un costo del dinero del 70% si el salame del banco central imprimiendo guita paga el 70% Rolo es medio raro pero no es tan raro lo que hay que hacer yo estaba tentado pero sabía que por ahí después nunca más me invitabas traer una impresora y un martillo una impresora una impresora viste que todos tenemos alguna impresora vieja rota en casa tenía ganas de traer una impresora un martillo y pegarle un martillazo si el presidente se da cuenta que tiene que ir a la casa de moneda con un alicate cortar el cable y no imprimir un mango más va a descubrir que en los bancos hay 55 mil millones de dólares de ahorro para que los privados le presten a privados los privados ¿quiénes son? las compañías de seguro pero ahí hay alguien que ese negocio los bancos lo tienen pero espera quiero preguntarle a Martín ¿cuánto es el costo del dinero? uno va a pedir un préstamo ¿cuánto es el préstamo de un banco? y en realidad con una inflación del 70% las tasas suelen estar arriba del 70, 80, 90% lo que pasa que como decían recién en realidad no hay casi crédito para el sector privado el crédito que tienen los bancos con lo cual el país trabaja como un almacén sin crédito exactamente por eso eso también hace que uno esté bastante estancado en la posibilidad de tener mayores proyectos Rolo el punto es perdóname es hay mucha gente diciendo hay que hacer reformas estructurales para que baje la inflación y después empezar a producir no querido bajando la inflación produciendo es como resolves dos caras de una misma moneda mientras todo esto sucede se va a discutir la ampliación de la corte suprema doctor Juan Pablo Godivele buenas noches ¿qué tal Rolo? ¿cómo estás? bueno a ver lo primero que te quiero decir es vamos a hacer una explicación práctica de qué es lo que habría que hacer por un lado reformar la ley que dispone la cantidad de miembros de la corte suprema y por otro lado lograr los dos tercios con cada miembro de la corte suprema en el senado para tener el acuerdo y designarlo yo te pregunto lo siguiente ¿designaron el reemplazo de Highton? no ¿el procurador? ¿designaron el procurador? no no está bien pero la ley sale por mayoría simple la ley sale por mayoría simple la ley sale por mayoría simple sí la reforma judicial también ¿vos la viste? no ¿y Vicentín? pero son los gobernadores que están diciendo que quieren una le dijeron a Alberto hagamos una corte federal sí a ver me parece que ampliar el número de miembros de la corte sería saludable creo que una corte que para mi gusto está bien tener una corte que sea por materia que tenga no un especialista en civil o un especialista en penal sino que tenga salas pero es un gusto personal que creo que en otros sistemas judiciales ha funcionado bien la cuestión de la sala viste que ya están diciendo que es dudosa constitucionalidad está bien pero yo lo que te digo a ver constitucionalmente a la corte no le va a venir nada es que lograr el acuerdo de los dos tercios del senado no sé cómo lo van a conseguir y además para ampliar los miembros de la corte vos tenés que sacar una ley por mayoría simple pero que tiene que pasar por las dos cámaras y no sé cómo pasan diputados y después la corte te la voltea con un amparo se podría declarar la inconstitucionalidad como ha pasado porque ellos nunca se van a mal llamada democratización de la justicia pero ahí en ese punto vas a decir bueno pará no quieren nada que vaya contra sus privilegios porque ahí también decís bueno hasta qué punto cada vez que legislás algo que a ellos no les gusta se autolegilan pero el problema también Rolo es el siguiente en qué momento si siguen tirando siguen tirando de la cuerda alguien se va a vivar y los va a destituir por sedición porque ignoran pero yo lo que digo es esto este tipo de reformas que a mí me parecen estructurales y que si no fuera porque parece que son por causa de tal o cual resolución que no me gusta porque guarda que acordate que con el tema de la coparticipación por ejemplo por citar uno de los temas que tiene la corte ahí para resolver tuvieron siete audiencias entre la ciudad y la nación no se pusieron de acuerdo y la corte probablemente de acá a la feria de invierno por lo menos dicte una medida cautelar entonces lo que pasa también es que si cada vez que hay una resolución que no me gusta o parece que va a salir algo que no me gusta nos acordamos de modificar la justicia pasa que la corte ha perdido mucha legitimidad este es el problema está la corte la justicia federal la justicia en general hay un punto donde decís y los tipos se emperran en la defensa corporativa de sí mismos viejo agarran un persaltum solo cuando hay dos jueces dos camaritas en peligro que nadie los había nombrado que estaban nombrados a dedo y quiero decir están perdiendo la noción de realidad solo les preocupa lo que pasa por su ombligo algún día alguien se va a llevar y le van a meter un voleo bueno por lo pronto yo lo que no veo es que así no va a salir este gobierno tenga la capacidad de lograr las mayorías necesarias ni para cambiar la ley yo estoy de acuerdo con vos no va a salir ahora la corte no puede seguir tirando de la cuerda del corporativismo de mirarse el ombligo porque algún día te insisto alguien se va a ayudar pero así muchachos game over esas son las cosas justamente que le quitan la legitimidad que le quitan credibilidad a la justicia con la excusa de que se hacen los perseguidos solo miran su ombligo y no resuelven nada están llegando a un nivel de ineficiencia en el medio vos tenés por ejemplo muchísimas causas de seguridad social donde tenés justamente abuelos que están esperando una resolución definitiva y se mueren en el camino y bueno y esas las duermen doctor Natalio Nicodemo ¿qué me trae? Rolando tenemos un caso siempre estamos cuestionando nosotros los fallos judiciales y muchas veces el tiempo en que tarda la justicia en sentenciar acá tenemos un caso que estamos viendo en pantalla que ocurrió en abril del año 2021 fíjate un vecino Claudio José Gómez caminaba por la zona de Huilde es atacado primero por un perro tres perros primero por uno y después se sumaron dos más tres perros fila brasilero primero él lo atacaron en manada mal resiste un poco pero después vas a ver que se cae obviamente por la fuerza le bajaron el pantalón no se podía mover Rolando empezaron a comérselo literalmente lo vas a ver en pantalla es terrible nadie lo ayudaba después llegaron los vecinos que por eso salvó su vida pero bueno ahora vas a ver le arrancaron el brazo derecho literalmente de Rolando y se lo comieron en su cara Rolando esto lo declaró porque quedó con vida quedó con vida Rolando Claudio esto lo dijo en el juicio cuando declaró vi como el perro se comía mi brazo derecho lo dijo él también tuvo bueno ¿cuatro? sí no pero son tres perros fila que lo atacan mirá como tironean no no se lo querían comer Rolando también bueno tuvo lesiones en sus miembros inferiores también brazo izquierdo el brazo derecho obviamente lo perdió casi también pierde el brazo lo perdió se lo comieron se le comieron el brazo derecho en el juicio oral él declaró y dijo Orlando vi como me comieron el brazo derecho llegan vecinos que bueno uno apuñala a un perro porque no se no lo lagraban bueno salvó su vida de milagro salvó su vida obviamente es una persona que no puede con una discapacidad total gravísima perdió su brazo ¿quién era el dueño? bueno fue identificado el dueño Jorge Fernando Sofrani Siuk ¿y qué había hecho con los perros? bueno y ahí actuó la justicia esto pasó hace un año atrás y tuvimos un fallo ya judicial se identificó el dueño que fue detenido y tuvo una condena de prisión de seis años y medio o sea siguió preso la justicia pudo determinar tres cuestiones que fueron importantes para darle esta condena ¿no es cierto? primero que el dueño omitió su obligación de tener un lugar seguro en su casa en una casa que no tenía ninguna medida de seguridad los jueces determinaron que son perros potencialmente peligrosos claro totalmente y fue fundamental una cosa Rolando para la justicia que había antecedentes que estos perros habían salido habían mordido a personas e incluso matado a otros perros bueno la justicia fue contundente Rolando lo dejó preso con una condena de seis años y medio por eso digo es una condena que dentro del tiempo que pasó es un fallo elevado y en un corto plazo esto fue dictado por el tribunal oral criminal 1 de Avellaneda Lanús que la verdad que actuó rápido y la condena quedó preso quedó preso el derecho quedó preso y sigue preso fue condenado está preso desde el hecho y ahora sigue preso para cumplir la condena pero que le dieron lesiones graves lesiones gravísimas con dolo eventual que dicen los jueces textual que asumió como probable la reiteración de las conductas agresivas pero vio tomar medidas precautorias se dedicaba a criar al perro para que los tenía los tenía en su casa por seguridad pero en la casa pero en la casa mira que increíble el tipo por seguridad para que no le roben terminó preso por casi mal de un tipo si no se meten los vecinos se lo comen literalmente se lo comen en la calle le comieron el brazo locura locura total hablando de niveles de locura recuerdan seguramente el caso del adolescente que a traición esta escena le pega una trompada al playero lo dejó en coma y todavía está muy mal ese hombre ¿no? las hijas nos han contado que no tiene una buena rehabilitación pelotudo este 17 años vean la piña que le pega traición ya cumplió 18 Rolando ella cumplió 18 pero le dieron domiciliaria justamente el agredido la víctima es Arturo López ahí lo vemos en pantalla esta persona este hecho Rolando que pasó en noviembre el año pasado le dieron domiciliaria pese a que el tipo se había dado a la fuga protegido por la colectividad bueno pero ahí está el tema estuvo 5 meses prófugo 5 días antes de cumplir la mayoría de edad se entregó pero tiene una explicación técnica de abogado ¿cuál es? es para que su caso justamente sea resuelto por la jueza de menores estrategia del abogado ¿qué hizo el abogado? lo entregó 5 días antes y pasó lo que pasó que es que le den domiciliaria ¿quién se lo dio? la jueza de menores Carla Cavalieri pero llega un punto que las jueces son para invocar a nosotros los pelotudos Rolando la calificación es tentativa de homicidio y le dieron y le dieron domiciliaria la condición de menor el pibe tiene mucha más fuerza que el tipo totalmente lo ataca a traiciones un pibe joven grande en este caso debería ahorrar como un agravante Rolando aparte la prisión preventiva tiene 17 años no hay ningún pelotudo sabe lo que está haciendo Rolando la prisión preventiva justamente es evitar el peligro de fuga estuvo 5 meses prófugo esta persona de la justicia hay un punto después la corte suprema se pregunta ¿por qué la gente no cree en el sistema judicial? por estas cosas la familia ¿cómo está ahora? no Arturo sigue en estado crítico intentando recuperarse no puede ilvanar por ejemplo conversaciones está intentando a ver más allá de los grandes avances que tuvieron que pudimos comunicarnos con las hijas dicen que por ejemplo no comprende las palabras está intentando aprender volver a hablar más allá de que sigue internado desde el hecho hasta hoy sigue internado sigue internado la recuperación fue buena por ahora no corre riesgo a la vida pero las secuelas cerebrales que han quedado son irreversibles le van a quedar para toda la vida la vida como la conocía a él fue antes de la pero una hay ese punto donde uno dice che ves que las leyes no tienen conexión con el sentido común porque en este caso el pibe hizo todas se fugó no se sabe dónde fue se cagó en el tipo lo dejaron ahí tirado el hecho de ser joven contra un tipo de más de 60 años que lo agarra distraído debería ser un agravante el pibe tenía mucha más fuerza que el otro la justicia estuvo 5 meses que estuvo prófugo con allanamientos en diferentes lugares se comentaba que estaba en otro país esta persona 3 allanamientos no fueron tantos fueron 3 allanamientos de domicilio que supuestamente habían declarado los padres que tenían porque recordemos que la familia tenía domicilio en otra provincia no en Buenos Aires el domicilio registral estaba en la provincia de Santa Cruz y estuvo amparado por la comunidad gitana para que se fuera supuestamente se dedicaban a vender el auto flojo de papeles y se dedicaban a eso exacto se cagaron en todo y los premian con una domiciliaria pero resolvió la jueza de menores porque faltaban 5 días para que cumpliera 18 justamente por eso lo mandaron con tobillera a la casa ¿por qué no lo manda un instituto? es lo que debería pasarlo y más una persona que estuvo 5 meses prófuga de la justicia no o sea que después un día van a descubrir que volvió a manejar Orlando para atropellar a alguno en la audiencia que se hizo de la prisión preventiva que le dan domiciliaria tanto el fiscal como la familia querellante se opusieron así todos se le otorgaron claro ahí es donde viste dejan todo servido para la justicia por mano propia exacto que alguno un día se le va a chiflar el moño y le va a ir a meter un tiro si la familia de Arturo imagínate como están o sea es inentendible como una familia el sentido común es decir estuvo prófugo 5 meses se entrega y lo mandan a la casa y lo sueltan es que es un disparate lo que hicieron porque normalmente las condiciones para morigerar la pena son que no haya peligro que no haya peligro como es menor pobrecito tenía 17 años no sabía lo que hacía es increíble la interpretación que hizo la doctora mejor nos vamos muchachos esto fue GPS quédense con cámara de seguridad profesionales de salud las 24 horas farmacéuticos siempre cerca tuyo para responder tus consultas para dispensar tus medicamentos en pandemia en las fiestas todo el año siempre cerca tuyo la transformación no para 3, 2, 1, Kini 6 son solo 6 pasitos a la suerte hay que ayudarla con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿qué esperas para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1 Kini 6 próximo pozo 835 millones de pesos hay muchas formas de renovar energía sentarse a mirar un paisaje por un largo rato hacer algo por primera vez reír con amigos vení a San Juan y renovate como quieras ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!